Hola, ¿qué tal? Buenas noches, saludos a todos los amigos que están conectados a la señal de Gala Deporte. Esta noche vamos a tener el resumen, las imágenes del partido entre Sociedad Deportivo Quito, dos grandes, y Valdor Bermeo. Vamos a ver la gente, también pregunta qué pasó con los otros partidos, el resumen de la jornada, cuáles son los resultados, posibilidades que tienen los equipos, todos los detalles, así que no se pueden perder la programación de Gala Deporte. Esta noche, un abrazo para toda la hinchada que se va sumando, que se va uniendo a esta programación, por supuesto, a nombre de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía. Por supuesto, el crédito mundialista que tú necesitas lo tiene la Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía. Señoras y señores, este programa va a empezar, prepárese que tenemos las imágenes entre Sociedad Deportivo Quito y Valdor Bermeo. Este mundial es más que solo fútbol. Conoce una nueva cultura con nuestro tour exclusivo para Socios Andalucía. Disfruta de hoteles 5 estrellas, 3 partidos de la selección y más de 6 visitas guiadas a lugares increíbles. Con nuestro crédito mundial, vive tu pasión al otro lado del mundo. Monto máximo de 19 mil dólares, con una tasa del 12.99%, hasta 84 meses plazo. Solicítalo hoy mismo en andalucía.fin.es o visita cualquiera de nuestras oficinas. Aplican condiciones. Jaime, Jimmy Galarraga, estamos listos ya para avanzar con el programa. Preparamos las imágenes, estamos ya en el horno, cocinándose absolutamente todo para proyectar todo el detalle de la jornada de hoy en el Estadio Olímpico Atahualpa. Gran presencia de público. Jaime, Jimmy Galarraga, muy buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches. Tenemos una cantidad impresionante de invitados. Así que ya les voy a ir comentando. Por lo menos unos cuatro entrenadores, jugadores. Así que David, como es feriado, podríamos hacer el programa hasta las 23, 24 horas sin ningún problema. Siempre y cuando David no se duerma. Vamos a tener entonces ese detalle. Realmente ha sido una fecha, como nos imaginamos, apretadita. Solo un equipo sacó dos goles de ventaja en estos partidos de ida de los octavos de final. Solo un club sacó dos goles de ventaja, que es el Coniburo, fútbol club de Pichincha. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco empates. Cinco empates y dos victorias, dos a uno, apretado. La revancha, David. La revancha en cada una de las... Bueno, acá respondo ya un mensaje. En cada uno de los partidos va a estar, pero al rojo vivo. Al rojo vivo. Ventajosamente, hasta el momento, no conozco detalles, porque todo llega a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. No hemos escuchado reclamos, protestas. Significa que se desarrolló con normalidad esta primera parte de los octavos de final. Hoy conversaba con muchos hinchas en el estadio, cuando ingresaba, cuando llegaba. Estaba en el estadio del Olímpico Atahualpa, para el Partido Social Deportivo Quito. Y me decían, yo creo que el VAR sería importante en algunos partidos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ya vamos a analizar los partidos que se vienen. Tenemos ya a nuestro querido amigo Ángel Mosquera, portero del Deportivo Quito. Le invitamos también a Borgen Pesantes, ojalá pueda ingresar. Luego vamos a tener, les anunciamos diálogos con Pedro Campuzano, que es el dirigente del club Huancavilca, que se llevó un muy buen resultado. Y con el profe Gilberto Piñones, técnico de Mineros. Con Luis Tendorio, técnico de Vargas Torres. Con Carlos Ramón Hidalgo, técnico de Liga de Porto Viejo. Ay, ay, ay. Me parece, ¿eh? Tremendo programa. Sí, y no les doy los demás invitados, porque de pronto no alcanza el tiempo, y quedarán para el día miércoles. Así que, rapidito los resultados, ahí proyectemos. Partido seguido, octavos de final. De estos play-offs que cada día se ponen más interesantes, más espectaculares. Y yo digo, por lo menos yo estoy contento y tranquilo, porque sé que voy a ver tremendas revanchas. Porque de pronto, vamos a decir un 4x1, un 5x2, un 4x0, un 6x0. Ya se terminaba la serie, ¿no? O la llave esa ya quedaba, la llave más bien quedaba ya definida. Pero como van las cosas, hay que aplicarse para los últimos partidos, digamos, para los partidos de revancha. ¿Cómo se dieron los resultados? Ahí vamos en orden. Además, señoras y señores, se viene también el resumen del partido entre Sociedad Deportivo Quito y Valdor Bermeo. Y ojo que estuvimos observando también el partido de Ampetra y también el partido de Cuniburo. Y ahí vamos, a la fecha, viernes, Jaime, proyectamos en este momento lo que pasó. Bueno, resultados en este momento en la pantalla de nuestros amigos. Ampetra de Pichincha 1, Huancavilca de Santa Elena 1. Jaime, ¿qué le dice este resultado? Tremendo para Huancavilca, lo complica Ampetra, Jaime, ¿ah? Para mí es un muy buen resultado para Huancavilca, muy buen resultado para el equipo de la península. Yo sinceramente esperaba una victoria de Ampetra. Ampetra es un muy buen equipo. Me dicen, porque los comentarios rápidamente empezaron a circular, que es complicadísimo el estadio de Huancavilca, ¿no? Es muy duro, me dicen. ¿Cómo se llama el escenario? Déjenme revisar. Me dicen que es duro porque es una cancha de césped sintético. A ver, es el estadio Álvarez. ¿Cómo se llama el...? No sé si es Gualberto Álvarez. Ya voy a confirmar. Pero me dicen que va a ser complicado para el equipo de Ampetra. Sin embargo, uno no puede decir que ya la serie está definida, que ya no tiene posibilidades. Pero sí, hay que reconocer, es un muy buen resultado para Huancavilca. Sigamos. Cuniburo, Fútbol Club de Pichincha 2, Río Babaoyo de los Ríos 0. Estuvimos en ese partido y más adelante vamos a conversar también. Muy buen cotejo por parte de Cuniburo con un Darío Pazmiño inspirado. Espectacular la actuación de Darío Pazmiño. Todo el equipo, pero Darío estuvo a punto de marcar un tercer gol inclusive. Dos por cero es un muy buen resultado, pero por el antecedente del tres por cero del equipo Río Babaoyo, estudiantes de Babaoyo, frente a la Unión, se fueron no contentos, pero sí tranquilos, los representantes del estudiante de Babaoyo, pensando que allá pueden igualar y superar a Cuniburo. El viernes también San Antonio de Inbabura cero, Unibolívar cero. Buen resultado para el equipo del profe Hamilton Calderón. El sábado Atlético San Borondón 1, Grecia de Chone 1. Muy buen resultado para el equipo del profe José Voltero Villafuerte, Grecia de Chone, que va a intentar avanzar ya en condición de local. De León, Fútbol Club de Cañar, Mineros de Bolívar. Uno por uno, buen equipo Mineros de Bolívar y De León es un conjunto que visitante juega muy bien. Vinicio Angulo es el delantero, estrella del equipo de León de Cañar. Liga de Portoviejo de Manaví 2, Avicé de Azuay 1. Partidazo me dicen. Ganó la Capira y todos sabemos que en condición de visitante hace buenos partidos, pero Avicé de es un gran conjunto. Juventud Italiana de Manaví 2, Vargas Torres de Esmeraldas 1. El equipo de Juventud logra una victoria, o logró una victoria importante en condición de local, el equipo del profe Paula Larcón. Y hoy Deportivo Quito, yo tenía listo, Ángel, que vamos a hablar con él. Tenía listo ya, porque estaba en el celular. Entonces ya preparé todo, decía. Ganó Deportivo Quito. El equipo Deportivo Quito logró una victoria 2 por 1 frente al equipo de Valdor Bermeo, con goles de Borgen Pesant. 2 por 1. Ya estaba el arte, todo, para dar clic. No, dije ya, apenas terminó el partido, se va la información. Me tocó cambiar sobre la marcha, porque hubo ese tiro penal, y la definición espectacular del muchacho Molina. Así que, empató Deportivo Quito, para mí, les voy a decir, aún en el Cotejo, Cuniburo, Río, Babaoyo, no sé qué opina David, para mí, todos los partidos, todas las llaves están abiertas. Para mí, todas las llaves están abiertas. Este momento, si me dicen, a ver, juéguese por un club, que es favorito para clasificar, no me atrevo. No me atrevo. Quizá alguien diga sí. Por ejemplo, el triunfo de Puerto Viejo fue fundamental, ya con un empate clasifica, ese es un comentario. Qué apretado, Jaime, apretadita la tabla. Pero para mí, todo, todo está abierto. ¿Cómo le va, Ángel? Buenas noches, bienvenido a Gala Deporte. Gracias por aceptar esta invitación. Hola, David, ¿cómo estás, Jaime? Buenas, buenas noches a todos. Bueno, antes de hablar del partido, se me quedó grabado algo. Tiro penal para Valdor Bermeo. Y yo digo, Mosquera, ¿qué? ¿Se va a pedir agua? ¿Se va a pedir algo? En la banca se acerca Ángel y habla con algunos compañeros, sobre todo con Carlos Enríquez, es no el junior, preparador de arqueros del Deportivo Quito. Y le dicen, me imagino yo, usted nos va a contar esa anécdota. Debes lanzarte a la izquierda. Él le pega a la derecha. Él le pega a la derecha. Y va confiado Ángel Mosquera. Yo pensé, dije, ah, no, estudiaron bien y seguramente acá le va a costar al muchacho Molina, pero realmente hay que reconocer, el arquero debe reconocer cuando el delantero ejecuta muy bien. ¿Qué pasó ese momento, Ángel, cuando estaban dos por uno y parecía que la victoria era para Deportivo Quito? Bueno, la verdad, fue como un balde de Agostía, siempre es feo cuando te marcan al final, cuando dominas todo el partido, todo el encuentro, eres superior por todo, y en una jugada por ahí sin mucha trascendencia, te pitan un penal. La verdad, haya sido penal o no, muchas veces hay árbitros que ahí también se dan cuenta también del equipo, se dan cuenta de la hinchada, de todo lo que representa ese compromiso, y muchas veces no lo ven. Pero en este momento al Quito le pitan todo y yo creo que eso también nos ha costado por ahí un poco. En el momento del penal, nosotros siempre trabajamos lo que es la mentalidad, lo que podría pasar, y todo, el chico lo conocí, y cuando estuve en Fuerza Amarilla, él le pega bien cruzado, entonces hicimos un juego más que todo de distracción con mi compañero y con Lalo. Y me he dado cuenta que últimamente en estos partidos, y bueno, desde un principio, no sé si es, no quieren arriesgar a un lado, qué sé yo, mucho respeto, pero están buscando al medio, están buscando al medio. Para un arquero es muy complicado quedarse en el medio, es más fácil al final irte al otro lado, pero quedarte parado y la pelota que te la tiran a un costado es lo más feo que pueda haber. Pero, como te digo, sobre todo a mí veo todos los penales y la verdad que aseguran bien a una esquina fuerte, como se patea un penal normal. Pero también por ahí vieron la hinchada, vieron el club, vieron el equipo, el arquero que estaba al frente de ellos y quisieron llamar la atención. Por un lado, bien, como tú lo dices, se les ha dado. La verdad, pateó con mucho miedo el chico, con mucho miedo, porque pateó el piso. Por último, yo quiero girar, pero ya no alcancé cuando ya me había movido, pero, como te digo, eso es lo que representa el Deportivo Quito. Sabemos que todos los partidos son complicados, todos son complicados, no hay ningún rival que se pueda decir al Quito, le deja jugar, le regala, qué sé yo, opciones. No, la verdad siempre que lo que hacemos es tratar de que el equipo rival pueda salir, sobre todo del local, pueda salir a proponer y pueda por ahí tratar de demostrar algo, pero todos se encierran, todos son testigos que todos nos esperan, todos se meten a defender y nosotros tenemos que buscar la forma. Por eso creo que es un punto por lo que Visita nos va un poco mejor, porque están obligados a salir a proponer, por lo menos, de local, a tratar de buscar nuestro arco y ahí es cuando nosotros tenemos más espacio. Todos se nos han encerrado, todos inclusive en el provincial. Y eso también es respeto, eso es respeto y, como te digo, tenemos la llave abierta, tú lo acabas de decir, estamos mentalizados de que siempre hemos salido de esta, siempre hemos salido de esta, estamos enfocados de que el rival que nos toca siempre va a saber que el equipo de Visita es muy complicado y ellos verán si se encierran allá, para nosotros que salgan como han salido todos en su casa, pero veamos qué puede pasar esta semana. Sí, vamos a empezar, David, con lo más importante, la asistencia de público, pero digamos de lo que destacábamos. Pero solamente una cuestión, ya está Borgen también ingresando, para el diálogo. Usted dice, y me parece bien, porque todos los recursos son válidos, siempre que sean, siempre que no afecten al rival, y fue una jugada de distracción, pero yo me fijé que nadie, 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 creo que un jugador le dijo algo a usted, pero de los que debían observar, inclusive para distraerlos, porque esa era la intención, nadie se percató de su corrida hacia la banca, ni siquiera el técnico, porque estoy seguro que si el técnico observaba, habría dicho, eh, ojo, que te chequearon o te analizaron. En todo caso, yo insisto, Ángel, hay que darle mérito al muchacho Molina, no sé si, no observé yo aquello que le pegó un poco al piso, pero la picó de manera espectacular. Bueno, ya está Borgen, a ver si nos confirma, habilitemos la cámara y, por favor, también el micrófono. David, nosotros llegamos 20 para las 12, ¿verdad? Sí, señor. El movimiento fue increíble a la parte exterior de gente. Ya unas 8 cuadras antes, David me dice, oiga, esto es increíble, porque iba la gente en gran número por las calles, con camisetas del Deportivo Quito. Llegamos al estacionamiento sur, no había, y a todo copado. Fuimos al norte todo copado, entonces me dice David, qué dice usted porque se va a perder ya el inicio del partido, yo me voy a guardar el auto, no sé a cuántas cuadras voy a guardar, pero impresionante. Yo creo que nosotros publicamos antes que si se repetirá o no, nos preguntamos lo que pasó en la noche azul grana, David. Espectacular la asistencia sobre las 10.000 personas, ¿verdad? Totalmente, espectacular. Ya estamos observando las imágenes para los que están en la señal de gala deporte. Estamos proyectando las imágenes que pronto las vamos a analizar. Ya se observó el gol, el primero que sorprendió al Estadio Olímpico de Atahualpa, pero la gran presencia de público es lo que llamó obviamente la atención a propios y extraños, a la gente que circulaba por las Naciones Unidas, por el sector del Estadio Olímpico, por el sector de los centros comerciales, se sorprendieron con la gran cantidad de público totalmente, incluso, no solamente los estacionamientos del escenario deportivo del Batán, sino también de los exteriores, de los centros comerciales que están en... Sí, colapsaron. Oiga, no había espacio porque los hinchas del Deportivo Quito llenaron absolutamente todo. Y eso es bueno, Jaime. Respondió la hinchada. Ahora vamos a ver, ya tenemos a los invitados. Está Borgen también, ya lo veo por acá. A ver si podemos conversar. Borgen, qué gusto, buenas noches. ¿Cómo le va? Hola, qué tal, buenas noches. ¿Cómo está? Ahí está Borgen, Jaime. El autor de dos goles, ¿no, David? Tremendo, tremendo. Buen jugador. Qué calidad de este chico. Ya vamos a hablar. Sí, sí. Realmente, le comentaba a Ángel Borgen. ¿Es Borgen? ¿Borgen está bien dicho? Sí, Borgen, así. Borgen. Le comentaba a Ángel que yo ya tenía listo para publicar dos por uno triunfo del Deportivo Quito y me tocó cambiar al final en un lamentable error de nuestro amigo, ¿cómo se llama? Se me escapa el nombre, Bea, de Charton Barba. Charton Barba, ¿no? Me parece que se desesperó un Charton cuando perdió un balón, persiguió al rival y en verdad si hay el contacto. Es decir, nosotros estuvimos justo ahí de frente a esa acción en el palco de prensa y existe la falta penal. ¿Qué tal, Borgen? Usted dijo quizá logramos el triunfo porque parecía que así era, ¿no? Claro, estábamos muy felices, muy motivados por cómo habíamos podido remontar en lo personal, muy contentos por los goles y felices porque el equipo estaba entregando todo en la cancha, estábamos entregándonos a Moriz, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil y lo vimos así y sinceramente estábamos esperando el triunfo. Obviamente nadie quería un resultado como este pero son cosas de fútbol. De la banca a convertir dos goles. El primero es un cabezazo limpiecito, ¿sí? Claro que sí. Y el segundo hay que felicitarle por una serie de toques pero usted estuvo en el sitio preciso para definir, lo hizo muy bien. ¿Con qué gol se queda, Borgen? Los dos me gustaron pero creo que el de cabeza. Ah, no, espectacular, sí. Ahí le vimos a Borgen Pesantes pues festejando ahí, indicando la camiseta. Claro. Ángel, Ángel, podemos decir que este fue un... Ahora, ustedes van a decir y a veces los técnicos, los jugadores dicen no, todos los rivales son complicados. ¿Este equipo puede ser el más difícil al que han enfrentado en estos playoffs o no, Ángel? ¿Cuáles son sus conclusiones? O sea, como te digo, cada equipo tiene algo diferente pero todos los equipos de local, o sea, de visitante al Quito han venido a encerrarse. No se puede sacar una conclusión de un equipo que no demostró mucho. la verdad no demostró mucho los vuelos fueron errores nuestros y creo que si como siempre si hubiéramos estado un poco más finos un poco más claros esto fuera así de otro cantar. Entonces por ahí eso también te da por ahí la tranquilidad de que hay mucho respeto para el Quito. Ojo con esa mano Jaime, en el área hay una mano que el árbitro reclamaba detona en el primer tiempo estamos observando es una mano abierta Jaime que interrumpe ahí está mire ese contacto desvía la trayectoria del balón el árbitro estaba muy cerca totalmente abierta la mano era como para penal en favor del deportivo Quito que no se marcó ahora lo voy a ver si usted lo va a ver justo en este momento ahí está la señal usted tiene un poquito retrasada la señal ojo un detalle después de que la pelota no sé después del después del después del rechazo la pelota va a la mano pero está claro no está no para nada ubicada sí 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 quizá eso interpretó quizá eso interpretó el el árbitro ahí están las imágenes para mí lo del público excelente ahora a mí sí me parece que es un muy buen equipo Valdor Bermeo tiene un muy buen arquero tiene una defensa muy fuerte hay jugadores ofensivos interesantes Mina es un favor con mucha mucha fuerza con mucha potencia Molina es un volante que maneja bien en la mitad de la cancha no maneja muy bien el esférico déjenme ver el nombre del muchacho cómo se llama el que juega por abierto el juvenil que hizo el primer gol no sé si Ángel se acuerda lo conoce Piloso Piloso sí sí gracias Borgen Piloso muy bien este chico Piloso es Kenny Piloso ahí están jugadores que tienen también muy buenas condiciones García ¿qué más estaba? estaba Encalada Jama Chacín Chacín debe ser Fernández Cortés en fin es un equipo fuerte es un equipo fuerte es probable que puede elevar su nivel o mantenga el mismo no sabemos en condición de local se comentó hoy Borgen que puede ser en el estadio Alejandro Serrano Aguilar en el estadio consulté a alguien de Valdor Bermeo y me dijo estamos entre Alejandro Serrano Aguilar y el estadio 9 de mayo de Machala pero me aclaró algo me dijo vamos a ver dónde podemos sacar más ventaja usted a usted usted prefiere un escenario o le da igual Borgen sea Machala o sea Cuenca yo prefiero Machala porque yo soy de Machala para que vaya toda mi familia bien hinchada entonces hay que hacer ahí la gestión para que sea ahí está el gol de Borgen vea a ver déjeme ver vamos a revisar ahí tremendo vea que chévere para que la gente también lo disfrute el estadio ese momento se prendió retumbó el estadio olímpico de Tawalpa luego de ese gol tremendo cabezazo vamos a verlo en cámara lenta también para que la gente pueda revisar cierra levanta espectacular ahora que lo veo ya en primer plano excelente y el festejo es tremendo porque ese era el gol del empate ojo ya estaba delante el equipo vea esa hinchada que locura cabezazo y la hinchada pues una locura yo cuando cuando miraba esas imágenes uno 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 no no hace fuerza por ningún equipo mucha gente dirá porque hablan más del deportivo quito son hinchas del deportivo quito no yo tengo muy claro ese tema no el periodista debe siempre dar espacio a todos los clubes y no identificarse con ninguno ese es mi punto de vista respeto el de los demás de los demás o de algunos colegas que se identifican con club pero lo que yo si decía es este equipo no debe estar en segunda categoría que impresionante el marco lindo gol ahí está otra vez estoy mirando yo bueno ya David un poquito adelantado pero el arquero como que como que roza la pelota a Borgen y la potencia si él la toca y se le mete igual claro porque la potencia hace que que la pelota se vaya se vaya adentro como como estaba una sola cámara no vimos la reacción de Mosquera que hizo Ángel en ese momento todo el empate la verdad fui a abrazarlo a Jorge sobre todo para que para que siga siga para que siga metiendo siga funcionando porque se veía venir otro gol de nosotros la verdad en el segundo tiempo fue un un partido más más intenso en lo ofensivo todos todos la verdad para mí fue el mejor partido que hemos jugado para mí fue el mejor partido que hemos jugado como grupo creo que si nos vamos con el sabor amargo de que pudimos haber marcado algo más que pudimos salir contentos como debía ser por la hinchada que fue que se lo merecía no se imaginó tanta gente no se imaginó el apoyo como lo hicieron hoy y eso fue lo que más por ahí nos golpeó al final le vi a Bonet haciendo un partidazo corriendo no sé si está un poquito retrasado por el sector izquierdo Ángel Bonet sí el profe le pidió por ahí en la línea de tres que cubriera la posición que venía ocupando nuestro lateral entonces por ahí como Jairón es un poco más ofensivo ahí hizo un sobreesfuerzo de tratar de atacar y defender ahí manejó de diferentes formas el profe las posiciones y supimos controlar supimos controlar al final como te digo los goles vienen por desconcentraciones más que todo son cosas que se puede mejorar no es otra cosa que mejorarlo esta semana buena jugada Jaime buena jugada buena definición y la hinchada oiga ahí sí la hinchada era una locura si en el primer gol imagínese en el empate ahora con el segundo el estadio olímpico de Atahualpa aún no se le erizaba la piel porque prácticamente ponían absolutamente todos los cánticos y luego de ese gol el centro preciso Jaime y Borgen ahí de primera intención le pega bien esquinadito nada puede ser la reacción del portero el gol para Sociedad Deportivo quito el segundo señoras y señores pero ahí estaba ¿no? el detalle yo decía ya está el partido no más quizá para que la hinchada se quede pero como con ese sabor súper dulce Jaime de este partido qué lindo centro muy bien muy bien Jaime Alubio alguien se eleva y no alcanza a cabecear pero luego Borgen aparece de primera intención espectacular ahí no se puede equivocar Borgen hay que ser muy preciso hay que sincronizar bien ese remate exactamente más que todo la práctica y y las ganas de meterla uno tiene que entrar con todo con esa intención claro la hinchada para que la hinchada lo recuerde y algunos pues vayan enterando háblenos así rápidamente de los últimos clubes de Borgen pesantes mi carrera es muy corta estaba en Bonita Banana el año pasado estuve en Valdor Vermeo que jugamos hoy día y este año en Deportivo Quil es decir usted le conocía a Valdor Vermeo porque me imagino que varios jugadores repitieron este año ¿no? así es casi la mayoría del plantel es un equipo que viene haciendo un proceso desde hace algunos años ahí ingresaba Barba Charlton Barba para mí es un muy buen jugador Bonet salió con aplausos Jaime bueno luego de la recuperación porque algo lesionado lo estaban atendiendo y cuando cruzaba la cancha el público en la tribuna lo aplaudió muy buen partido también de Bonet Jaime me gustó muchísimo para mí uno de los puntos altos que tuvo el compromiso en favor de la de las hinchas mira el deportivo Quito también que estaba muy pendientes del compromiso deportivo mientras seguimos observando y por ahí ya con Barba las modificaciones la intensidad del partido empezó a crecer el juego mira ahí falla Charlton falla Charlton y luego quiero ver en otra instancia quiero ver mire Charlton va a cometer la falta y luego de esta falta reacciona rápido Valdor hay una acción y ahí está la falta el árbitro no duda vamos a ver nuevamente la repetición en cámara lenta yo lo vi también en la edición Jaime sin duda no hay realmente es un giro no hay la necesidad de llegar de esa manera pero lo toca lo toca Jaime vamos a ver ahí está la repetición Jaime lo va a ver primero yo ya lo estoy analizando acá ingresa y llega a tocarlo señoras y señores se lanza se lanza Barba se lanza se lanza Barba estira las piernas y hay contacto claro el jugador de Valdor Bermeo también siente el 51 es juvenil también siente el contacto y se deja caer eso está clarito a ver ahí estoy viendo otra vez claro ahí ahí Charlton comete para mí el error es lanzarse de esa manera y el muchacho de Valdor se deja caer y el árbitro pues cerca de la acción dice fue quien fue García fue el que el que al que le cometieron qué forma de pegarle a la pelota antes de eso estaban las indicaciones que había señalado Jaime de Mosquera que había acudido al al medio campo para receptar esas indicaciones pero la ejecución precisa Jaime para el empate el dos a dos ahí ahí lo que le falta a Ángeles como decir porque jugando la psicológica como se dice espectacular la definición ahí se podría aplicar aquello de que para distraer o para preocupar al rival le faltó a Ángel ahí decir ya sé ahora sí ya tengo claro el tema pero no creo que dijo eso Ángel o sí al delantero pero excelente Molina hay que reconocer al César lo que es el César le pegó bien ¿qué dice Ángel? sí no el el chico el que me habló el que viste que me habló antes ajá tú lo conoces me dice tú ya lo conoces me dice sí ¿para qué preguntan? ah pero estaba en la mitad de la cancha ese muchacho pero el pero Molina nunca se enteró no ellos igual ya habían ya habían hablado igual o sea ahí ya como te digo ya un punto penal es ya es al azar ya es poco de todo un poquito de suerte de estrategia de movimiento de concentración de algunas cosas algo que se repite mucho Jaime con el Deportivo Quito es lo que estamos observando ¿no? qué mal tiempo las lesiones en este caso de los rivales claro de los rivales que estamos observando mire el arquero también que ya se lesionaba es un tema que ya lo van manejando porque sacar un resultado de empate para un equipo en estas instancias es importante y es es algo que no solo hemos visto con el Deportivo Quito si no con varios equipos el número catorce salió en la como decíamos nosotros en el carrito ambulancia decíamos cuando transmitíamos los partidos de la selección el número catorce empezó o ingresó luego ya voy a ver si lo tengo por acá pero apenas apenas sale de la cancha se lanza y va y va y va a ingresar nuevamente es decir se nota que es encalada se nota que era para quemar tiempo oiga Borgen que tan difíciles no sé si usted lo ha hecho tomar la decisión de picar la pelota en un momento tan tan complicado donde se juegan cosas muy importantes por el delantero pasa esa idea por la mente o dice no la voy a picar o surge ese momento ya toma la decisión con anticipación ¿cómo será eso? Yo más creo que es de momento porque uno cuando practica un penal siempre escoge su lado lo practica y como se va dando el partido es el momento para poder picarla Ángel usted nunca se imaginó para nada que la podía picar ¿verdad? no pasó por su mente aquello siempre pasa Jaime siempre pasa pero como te digo es una decisión es más fácil es más fácil que te la tira a un lado y tú te vayas al otro a que te la tira a un lado y te quedes parado o sea es como para un portero es es algo muy complicado aparte el chico no cogió una distancia como para pegarle fuerte fue bajando la velocidad mientras llegaba al balón y eso hizo también que que me decidiera por un palo claro porque me decían si se quedaba en la mitad mosquera pues era facilito atrapar la pelota pero esa es virtud también del delantero que para mí tiene ventaja sobre el arquero puedo estar yo equivocado para mí el delantero tiene ventaja sobre el arquero si falla digamos si el arquero reacciona hay que darle el mérito al arquero pero ahí en el frente a frente para mí tiene ventaja el delantero ¿cómo se imagina esta pregunta para los dos el partido de vuelta ya le vieron Borgen conoce al equipo Valdor Vermeo quizá más que Ángel Ángel es una persona que siempre está pendiente también pero ¿cómo se imaginan ese partido? vamos a suponer como me manifestaron que es en el Alejandro Serrano Aguilar pero al margen del escenario Borgen ¿cómo se imagina ese cotejo conociendo a sus ex compañeros? yo pienso que va a ser un partido totalmente diferente porque ellos también van a tener la necesidad de salir a buscar el partido ya no va a ser como aquí que vinieron quieran o no hicieron tiempo ganando empatando y quemaron tiempo de diferentes formas allá van a tener la necesidad de ir a a ganar el partido Ángel ¿qué opinión? un partido diferente y como dice Borgen esperamos porque esto es lo que nosotros esperamos que salgan eso es lo que nosotros esperamos que como lo han hecho como lo hizo Dunamis y como lo hizo San Pedro que salgan que salgan a proponer que salgan a querer jugar solo eso necesitamos que salgan a querer jugar y y ya nosotros para hacer lo que lo que hacemos siempre lo que tenemos que hacer la verdad estoy tranquilo tranquilo y quisiera que la gente también esté tranquila siempre respetando al rival como le he dicho no hay ningún rival chico pero convencido de que podemos dar la vuelta bueno por acá tengo algunos mensajes y sobre todo se habla en la pantalla de Gala Deporte en el chat que tenemos nosotros del programa se habla de la participación de Detona no muy buenos comentarios quizás el hecho de que no tuvo una reacción positiva no logró encajar y yo quiero preguntarle a Ángel y a Borgen que uno porque lo ve todo desde la parte de atrás que es Ángel y Borgen que lo acompaña en la parte ofensiva que opinan de Detona al margen de que sea amigo del entorno que puedan tener de la relación hablo netamente del aspecto futbolístico como como lo vieron ustedes en la cancha porque es la reacción de la gente que le podemos comentar que le hace falta Detona para poder ubicar ese gol que de forma hoy lo vimos luchó buscó pero no no se pudo no pudo convertir ese gol y realmente anda con una sed el arco rival por parte de Detona que todavía no ha podido lograr encajar ese gol ¿qué opinan ustedes muchachos? Ángel ¿qué opina Borgen? vamos con Ángel primero la experiencia para que nos dé su punto de vista sobre su compañero bueno es como lo que pasó atrás en la parte de atrás hay un compañero pero no por eso se puede decir que por él perdimos o que por él tal cosa como siempre se lo ha dicho Jorge es uno de los jugadores más importantes en el tema de pelotas paradas de pelotas paradas a favor y en contra muchas veces los goles que ha hecho por ahí Borgen o que ha hecho Braulio o que ha hecho uno que otro compañero ha sido o por bien distracción de detona por llevarse una marca o por peinarla o por jugar un poco más más afuera del área entonces eso también hace que que participe aunque no aunque no se le haya dado la posibilidad de concretar o sea siempre nosotros tenemos un equipo muy limitado y ustedes lo saben o sea no hay como como hacer excepción de jugador o excepción de personas ahora todos somos importantes todos por eso el que entra tiene que entrar con la concentración de los que están adentro yo creo que de esto se le va a abrir el arco en los momentos más importantes y van a cambiar muchos comentarios así es el fútbol ahí estamos observando justo una de las de las opciones que tuvo miren un rebote le queda de tona que no está bien ubicado pero logra conectar un compañero que aparecía justamente y luego una media vuelta también una media vuelta sí ahí está ahí lo va a ver Jaime lo va a ver justo con la repetición incluida pero realmente hay oportunidades Jaime es como que no está en el lugar preciso porque tiene absolutamente todo tiene mucha marca también a ver déjeme ver sí es jugador referente en el área entonces lo van a marcar siempre ah no no sí domina y claro le faltó un poquito de de fuerza ¿qué dice Borgen de su compañero de ataque? muy de acuerdo con lo que acaba de decir Ángel es verdad muchas de las veces un delantero tiene que hacer un trabajo sucio como se conoce este dentro del fútbol que es llevar la marca moverse y dejar un espacio para otro que es a veces mucho más importante que hacer los goles simplemente está pasando por un momento malo se podría decir pero él es muy importante para el equipo al igual que lo somos todos y simplemente vamos a seguir confiando en él en que algún momento se le va a abrir el arco y esperemos que sean los momentos más importantes donde lo necesitemos más yo por ejemplo concluí en algo Ángel no sé rápidamente le consulto la hinchada que reclama que dice no es que Detona no marca goles yo decía si el técnico algún momento dice le voy a reemplazar a Detona es mi punto de vista y quiero escuchar el suyo de pronto yo estoy equivocado sale Detona y el equipo rival se va a los centrales del equipo rival pueden proyectarse arriba y como que se quitan un peso de encima a pesar de que Detona no está no está con con ese olfato preciso para marcar no está fino no está fino se dan cuenta creo que había el programa no sé si la semana pasada el viernes que entrevistaron al técnico de Valdor Belmeo al jugador que le recalcó y que le remarcó fue a Jorge Detona si es verdad contra San Pedro al jugador que le recalcaron fue a Jorge Detona igualmente Dunamis entonces es un jugador que quieran o no es un jugador de experiencia que va a estar en la mira del técnico y el técnico que va a hacer tener una o dos marcas para él y por ende el compañero que está al lado de él va a tener un poco de espacio va a tener una facilidad para poder concretar me acuerdo que los goles que ha hecho Orgen de cabeza ha cabeceado solo pero solo solo los que ha hecho Pro Año han sido goles de cabeza que han sido solo Michel Castro pero han sido porque se han enfocado en Detona se han enfocado por la distracción de Detona entonces hay que ver también lo positivo tampoco solo lo negativo yo estoy de acuerdo Jaime estoy de acuerdo porque realmente es un jugador que jala marca como dicen los mensajes por acá también es un jugador que está constantemente presionando inquietando es un referente de Ari y por eso le buscan siempre marcar a Detona los espacios que le quedan ahí para Borgen que se lleva por así decirlo los créditos Borgen creo que eso es importante también que se trabaje de esa manera claro como te digo para muestro un botón los dos goles de hoy día estoy solo porque si tú ves el video hay dos o tres alrededor de Jorge y se descuidan de los compañeros de Jorge Detona al resto correcto lo que necesita Jorge es marcar el gol de la clasificación por ejemplo y la hinchada se va a olvidar de todo si o no la hinchada va a lavar al argentino que yo considero si hay un jugador del deportivo no quiero que se enojen los dos y no estoy defendiendo a Jorge Detona que más preocupado está por conseguir la clasificación porque el equipo se levante porque el equipo rinda porque los muchachos estén motivados para mí es Jorge Detona así lo digo sinceramente por reclamar por hacerse sentir en la cancha es Jorge que le falta gol o le falta gol Jaime eso tampoco se va a negar claro que no ha tenido oportunidades claras o no está fino como dice David es verdad yo he visto Jaime en las posibilidades incluso que tenemos acá en la cámara Jorge recibe la pelota y jamás lo ha hecho de forma cómoda es decir con espacio con la oportunidad de moverse y eso que intenta es uno de los jugadores que usted le ve agarra la pelota toma la pelota Jaime e inmediatamente proyecta ahí vamos a utilizar el apellido Detona un balazo Jaime un auténtico balazo pero no ha tenido la posibilidad en este caso algunas incluso le molestaban a Detona hoy sobre todo cuando cambiaban de frente la pelota en un pase a Detona y se le escapaba el balón entonces por ahí también como que la hinchada no le gusta ese tipo de acción por lo que dice por lo que dice Ángel todos lo van a referenciar es decir hay una marcación estrecha estricta sobre Jorge Detona que para los entrenadores de los equipos rivales es una figura clave en el ataque del Deportivo Quito en fin se viene la revancha la gente como dijo Ángel Mosquera ya sabe lo que produce Deportivo Quito Borgen también lo conoce es decir empataron con Condonamis y ganaron en Tulcán empataron con Independiente San Pedro y ganaron en Alausí empataron con Paldor Vermeo y de pronto hay la expectativa de conseguir una victoria pero ojo yo les digo una cosa no todos los rivales son iguales no todos los rivales son iguales a mi gusto a mi gusto respetando el criterio de toda la gente Paldor es más que Dunamis y más que Independiente San Pedro pero igual cuando el equipo es más complicado pues el Deportivo Quito tendrá que exigirse mucho más todavía ¿qué decirles a los hinchas para la revancha mi estimado Ángel? nada agradecerles agradecerles se ve nadie puede decir ni dudar de la calidad que tiene el Quito como hinchas la verdad nada que manden su energía positiva los que puedan acompañarnos bienvenido sea como lo hicieron en los dos partidos anteriores compromiso y más compromiso esto no es hasta que pite el árbitro hasta que termina y como tú lo dices siempre se respeta al rival estamos convencidos de lo que podemos hacer y lo que debemos hacer estamos comprometidos en en darle esa clasificación al Deportivo Quito y no está en nadie más que en nosotros demostrarlo en la cancha como te digo menos palabras más fútbol esta semana puede ser de alegría para todos vamos a ver están ustedes muchachos están ustedes igual la gente de Valdor dirá vamos a prepararnos para clasificar y eso está bien todos quieren lograr el objetivo Borgen felicitaciones creo que marcó un doblete en otro partido recuérdeme si estoy en lo correcto así es contra Kuniburo en la fase anterior en el estadio Rumiñahui así es ya ahí estuvo así que ya no es novedad y por ahí no le envío un mensaje al profe a ver si puede empezar como titular o usted respeta la decisión de ingresar al cambio a la variante simplemente me quedo tranquilo sabiendo que me estoy trabajando bien estoy en lo personal bien con confianza y es lo que el profe decida yo simplemente estoy a sus órdenes y a disposición del equipo para que podamos seguir clasificando y poder lograr nuestro objetivo este año estaba planificado fue una decisión de momento bueno me imagino que lo segundo sale Bagui ingresa Borgen Pesantes ¿cómo estaba ese tema? creo que fue una decisión por el momento por lo que íbamos perdiendo y el profe quería hacer otras cosas en el partido Borgen aquí tiene la cámara para que le diga lo que usted quiera a la hinchada al deportivo Quito que corearon su nombre que le aplaudieron que se pusieron de pie que gritaron los dos goles que parecía la victoria para la cadena nada decirles que estén tranquilos creen con fe que tenemos un gran equipo allá vamos a lograr la clasificación vamos a seguir este un paso más para nuestro sueño tenemos un gran equipo nosotros estamos confiados en que somos mucho mejores y decirles que nos sigan apoyando fue muy bonito lo que se vivió en esta tarde ahí se cortó un poquito se dan cuenca en mañana ellos extienden para dar una alegría muy bien ¿qué edad tiene Borgen? el otro mes cumplo 21 años tiene veladito tiene unos 14 años para seguir entrevistando así que ahí estaremos dialogando permanentemente igual que con Mosquera Mosquera va a tapar hasta los 45 años así que no hay no hay problema gracias muchachos gracias Ángel a ponerle ganas a esta semana porque la hinchada espera una clasificación Borgen un gusto felicitaciones siga adelante a que esto le motive muchas gracias gracias igualmente un gusto chau hasta luego bueno ahí estaban los dos jugadores del Deportivo Quito vamos a hacer contacto mientras David nos entrega algunos detalles con los profes quiero unir a tres profes vamos a ver si es posible muy bien a ver mientras usted hace ese contacto seguimos analizando por acá absolutamente todo lo que pasó en el partido las imágenes de hoy la producción ha logrado obtener este esta edición gracias también a la gente del Deportivo Quito hablé hice la gestión con el doctor Juan Manuel Aguirre que nos permitió también poder obtener estas imágenes con la cámara de gala deporte y ahí estaba mire Patricio Avilés el Chichi estaba en la tribuna estaba observando el partido la gente que llegaba también para acomodarse los puestos Jaime realmente uno tuvo que ponerse pilas para llegar y encontrar un espacio porque el estadio estaba con mucha gente y eso es positivo habría que preguntar el tema de taquilla como le fue hubo algún tema también con el ingreso la gente en el sector de preferencia no sé si lograron ingresar con su entrada o por ahí si se colaron algunos mensajes me enviaron que no pudieron ingresar que no pudieron ingresar que ya no había boletos decía Jaime quizás se confió no sé si la dirigencia no sacó más boletos pero algo pasó porque mucha gente no puede ingresar los exteriores del estadio olímpico Atahualpa colapsados mire la mano abierta ahí esta jugada realmente debió haber sido penal a favor del Deportivo Quito que no la marcó el árbitro no la marcó mano clara es mano clara mano clara nada que hacer mano clara pero ya digo ya digo quizá yo estoy buscando una a ver una explicación es que es que la pelota en el rebote le pega al defensa en otras palabras el árbitro pudo decir no fue voluntaria ¿no? es verdad porque el árbitro estaba cerca porque el muchacho que mete la mano también el muchacho que mete la mano tampoco es que hace el gesto como que quiere sino que inclusive se da cuenta que no hubo la intención en otras palabras el momento el momento el momento en que los jugadores del deportivo Quito intentan dominar la pelota en el área ahí es cuando se complican porque le cierran absolutamente rapidísimo los espacios habría que trabajar en ni siquiera intentar dominar sino de primera intención buscar la reacción y tratar de ubicar ese balón a donde vaya a propósito creo que al Quito le hace falta también rematar desde fuera del área funciona mucho los cambios de frente funciona muy bien le vi con los cambios de frente sabe que Bonet cuando entra enchufado Bonet ese equipo juega lindo sabe quien más le vi muy bien al Chucho el Chucho está jugando muy bien Jaime pero si analizamos la cantidad de posibilidades que tuvo el deportivo Quito como lo estamos viendo se pudo haber concretado tranquilamente 3-4 goles y estar tranquilos hablando de un viaje pero también cuidado pero también hubo con pelota quieta ahí está justo lo que iba a decir si también hubo posibilidades para el equipo rival así que eso también hay que analizar también hubo posibilidades para Valdor Bermeo este torneo está espectacular realmente bueno saludemos con nuestro primer invitado ya se suma ojalá ingresen muy pronto el profe Carlos Ramón Hidalgo técnico de Liga de Porto Viejo y Luis Tenorio técnico de de Vargas Torres a ver si pueden conectarse vía Zoom si no lo haremos más adelante el penal me gustaría está lejos la acción del penal me gustaría ver nuevamente porque se desliza se desliza Chardon Barba y como que se da cuenta el jugador de Valdor Bermeo apenas siente un leve contacto pues se deja caer pero es penal Chardon es un gran muchacho Jaime Chardon tiene condiciones no ha tenido muchas posibilidades pero ingresó continuidad y es como cuando usted ve un muchacho desde el principio toca la primera pelota y falló entonces es como que ya inició con el pie izquierdo luego otra acción en la habilitación entrega un pase a Barba falla luego va la falta de Barba sobre un jugador falla Barba y luego va el penal que lamentablemente lo digo cometió el error Barba también son momentos no complicados que tienen todos los jugadores pero para mí Barba es más efectivo por los costados y de medio campo para adelante como que le cuesta un poquito en la posición que tuvo que defender a su equipo que cantidad de gente Profe Gilberto Quiñones buenas noches ya está con nosotros vamos a a recorrer el país con nuestros amigos directores técnicos en este torneo que realmente saben que me va a dar mucha pena cuando termine el tema de los play-offs mucha pena porque estamos disfrutando de este campeonato que es de alto nivel realmente de alto nivel hay una muy buena inversión en la segunda categoría como le va Profe Mineros logró un punto digamos un empate porque acá no es por puntos valioso frente a De León de Cañar que es un muy buen equipo ¿qué conclusiones sacó Profe? buenas noches bueno primeramente buenas noches don Jaime saludo también a su colega que está en el panel bueno primero nosotros sabíamos que cada fase que se viene va subiendo el nivel de cada de cada equipo y entendíamos que jugamos un equipo que hizo mérito suficiente para poder pasar a estos a estos octavos y entendíamos que iba a ser fuerte iba a ser difícil un equipo que demostró ser en la parte local ganar todos sus partidos pero nosotros nos preparamos pensando siempre en el rival lo estudiamos durante toda la semana juntamente con nuestro cuerpo técnico y sacamos buenas conclusiones los movimientos de cada uno de los jugadores que que hacía la parte ofensiva de León y en la parte defensiva también vimos unas situaciones allí que podíamos hacer daño y gracias a Dios planteamos un partido lo teníamos prácticamente el primer tiempo dominado con muchas opciones claras de gol pero bueno no se concretó en ese momento no se pudieron concretar y bueno se nos fue poniendo puesta arriba cada vez porque un equipo que baja de Sierra Costa en un calor una temperatura tan alta como es la troncal nos iba a cortar un poquito en la parte física y al final se encontraron ellos con un gol que fue error prácticamente nuestro y bueno ellos concretaron y nosotros desde este momento entendíamos que teníamos tenemos un partido abierto porque la revancha la teníamos tocar acá de local y no rehusamos atacar no rehusamos como lo siempre lo hemos hecho esa es nuestra condición los chicos se ha trabajado para ellos y gracias a Dios al final conseguimos un gol que nos da ese ese envión anímico para tomarlo de local con más tranquilidad y salirlo a buscar desde el van excelente vamos a seguir conversando hola profe Luis Tenorio técnico de Vargas Torres se perdió en el estadio Jocay de Manta dos por uno pero como dije la serie está abierta para todos la revancha será el próximo sábado a las 12 horas a ver el sábado estoy bien Luis acá estoy mirando yo otro detalle sábado 12 horas es verdad en el Volke Anderson buenas noches habilitemos el micrófono Luis a ver ahí por ahí estamos con sonido ahora sí hola Jaime muy buenas noches Dios los bendiga buenas noches a todos gracias Luis a las 12 el sábado verdad la revancha 11 de la mañana 11 de la mañana el sol pega más fuerte dice Luis pero son dos equipos de la costa ya Gilberto hizo un pequeño análisis de su partido usted que nos diría de lo que pasó así rápidamente entre Juventud Italiana y Vargas Torres primero agradecerles por la invitación de verdad este fue un gran partido enfrentamos a un gran rival donde nos adelantamos en el marcador íbamos ganando 1-0 luego nos convierte en un gol que para nosotros hasta hoy que lo seguimos revisando en Otsai pero lógicamente si fue un error o no fue un error bueno se respeta la decisión de los árbitros y eso es respetado también pero después nos equivocamos en una jugada donde por la cual un chico de nuestro equipo de los bueniles hace un lateral donde saca rápido donde estamos uno a uno y quedamos mal parados en un contragolpe ellos buscan la posibilidad por medio de que de una jugada que se interrumpe en el camino pero que a la misma vez Daniela puede encontrar Daniel Angulo y remató y nos hizo el gol después el partido lo fuimos a buscar de la misma forma pero fue imposible pero la llave queda abierta como dices tú Jaime vamos trabajando para poder remontar ese marcador esperemos con la bendición de Dios el día sábado poder tener un buen día y poder conseguir el objetivo que es remontar el marcador más que todo ahora Gilberto de ninguna manera se puede decir porque empate ya clasifico de local esto es muy complicado en estos partidos o de pronto bueno y las dos y para Luis más adelante tampoco se puede decir perdí de visitante ya me quedé eliminado o no de local seguro que gano es decir los técnicos tienen la convicción de que se va a conseguir la clasificación pero el torneo está complicadísimo Gilberto ¿qué opina usted? bueno sí don Jaime saludarlo a Luis un gran amigo un colega que hemos estado en algunas batallas bueno respecto a la pregunta menos mal que no se van a encontrar salud Saludo hermano salud gracias hermano igualmente verá don Jaime sacar un empate yo siento siempre y yo digo nos deja la llave abierta si es verdad pero nos permite buscar un resultado con mayor tranquilidad que eso hace que el jugador no se desespere en salir a buscarlo y cuando uno sale a buscarlo de esa manera desesperado comete muchos errores en la parte defensiva y ahí viene el problema ese es uno cuando saca un empate como este para nosotros es lo que nos da un poco nada más de tranquilidad para buscar nuestro partido pero eso no significa que ya estamos del otro lado la competencia cada vez es más competitiva jugadores de otro nivel y eso tenemos que nosotros los técnicos tenemos que saber que en el fútbol todavía nada está dicho tenemos que hacer 90 minutos de trabajo continuo concentrado cometer menos errores y prácticamente cumpliendo un rol ofensivo puedo decir eficaz para poder lograr esa clasificación pero como vuelvo a repetir para nosotros los técnicos nos da esa tranquilidad pero con seguridad le digo que el rival va a venir con todas las ganas porque él sabe que la única alternativa es ganarlo como nosotros también y vamos a encontrar un partido parejo me parece que va a ser así y a veces nosotros también nos manejamos en la estadística según como tú manejas manejas tu equipo de local o de visitante y si estamos viendo eso podemos poner un ejemplo claro un ejemplo claro es el Deportivo Quito Deportivo Quito de local le cuesta mucho pero de visitante es eficaz Liga de Portoviejo también Liga de Portoviejo también por ejemplo Vargas Torres a lo mejor le puede costar un poco de visitante pero es un gran local nosotros también nosotros nos está costando un poco ir de visitante pero de local estamos siendo eficaz entonces por ahí estadísticamente nos permite y nos da como un respiro a nosotros los técnicos de que tenemos un equipo contundente localmente entonces eso nos da la esperanza de creer y de confiar de que vamos a pasar esta fase claro solamente un comentario Gilberto lo que pasa es que a veces lo que decían los muchachos del Deportivo Quito hay un empate verdad y el que tiene que proponer es Mineros Mineros va propone busca el arco rival y de pronto pongo un ejemplo porque puede pasar en varios partidos o no puede pasar de León el contraataque lo aniquila es decir por eso digo está abierto todo es complicado habrá que hacer un partido muy inteligente quizá un poquito más de presión porque hay que marcar un gol sí o sí Luis sí o sí hay que marcar un gol para empatar la serie el micrófono no está habilitado ahora sí respecto a tu pregunta yo creo que lo que dice el profe Gilberto tiene mucha razón en estadística te da la posibilidad por lo que vienes trabajando y vienes haciendo pero es una llave que queda abierta donde por la cual estamos plenamente convencidos y seguros de que hay que tener paciencia como dueño de casa no desesperarnos sabiendo que estamos con un marcador al verso tratar de construir tener la tranquilidad por buscar primero convertir un gol después ver dentro las posibilidades que te dé para buscarlo pero siendo inteligente porque uno se expone quedan espacios se cometen errores y hay que tener ser muy cautos con el trabajo más que todo que en ese momento pueda ser tu equipo donde por la cual la llave está abierta pero nosotros estamos convencidos y confiamos que hemos sido buenos locales y que esta semana no va a ser excepción oiga Luis quiero aprovechar porque a veces alguien escribe algo envío mensaje eso pues usted sabe que se repite que se comparte y de pronto se hace un boom a nivel nacional en el sentido de que los adversarios de Vargas Torres sufren amenazas ¿qué hay de verdad de aquello? ¿ha investigado la directiva? usted como técnico también me imagino que tiene algún conocimiento porque de pronto hay un comentario como que a la brava Vargas Torres de pronto quiere clasificar cuando nosotros hemos sido testigos de que es un equipo muy bien trabajado conocemos su capacidad como técnico conocemos la calidad de sus jugadores lo que hizo en Copa Ecuador fue fundamental pero ¿es verdad aquello? ¿hay alguien que presiona que escribe o pues está fuera del alcance del club? Primero decirte que Vargas Torres es un equipo cristiano los dueños son cristianos y más que todo se predica con la palabra lo primero es que se busca a seres humanos sabemos que estamos pasando por un momento muy difícil a nivel del país no es solamente Esmeralda a nivel del país temas muy complicados pero nosotros como Vargas Torres no predicamos con acciones que sean que perjudiquen más que todo a un jugador a un chico a un deportista para nada y se lo demostró en Copa Ecuador donde por la cual no pasó nada lo que pasó con Torero yo creo que lo crearon los mismos directores técnicos los mismos jugadores donde por la cual les hizo daño porque al final del día mostraron que ellos mismos dañaron el espectáculo entonces nosotros fuimos perjudicados en Manta y nunca nos quejamos ni estamos echándole la culpa a los árbitros simplemente sentimos que no estaba en Otsai pero respetamos porque son humanos se pueden equivocar pero en esto hay que tener empatía acá no está pasando nada de eso yo creo que son especulaciones porque se están aprovechando y acogiéndose del momento y la situación que está pasando en la emeralda hoy Jaime Ojalá se pueda descubrir quién está detrás de todo esto porque yo conozco y estoy de acuerdo es un equipo cristiano pues sus dirigentes la mayoría de sus integrantes los mensajes en fin y creo que esas prácticas no van a venir de parte de Vargas Torres Gilberto ¿ha visto todos los partidos o varios? ¿o qué partidos? ¿de los ocho cuántos ha visto el técnico de Mineros? de estos play-offs Sí, hemos visto a todos a todos a todos a todos generalmente vi el partido más vi el partido de de Grecia con San Borondón ajá y bueno vemos que acá el nivel está parejo digamos aquí hay un equipo delotado no hay un equipo que ya está sentado en la final la competencia está durísima hay un buen nivel el partido Vargas Torres Juventud Italiana Juventud Italiana ¿sí? Sí, sí también lo vimos y es un partido de ida y vuelta entonces el partido de Kuniguro ese sí predominó Kuniguro tiene un gran un gran plantel que hay que tener mucho cuidado también y el resto de igual igual el mismo deportivo Quito digamos es un campeonato parejo y tan importante es que que al margen de que los árbitros se puedan equivocar o no me parece que se está viendo un arbitraje bueno para mí sí para mí a lo mejor porque a lo mejor no nos han tocado directamente pero se ha visto un cambio en el arbitraje en segunda categoría hablando en estos playoff entonces esperamos que nos equivoquemos todos menos y podamos darle un espectáculo a a cada a cada provincia que vamos y a nuestra provincia para que el deporte el fútbol en sí en segunda categoría tenga ese realce que necesitamos todos los ecuatorianos los que queremos al fútbol y por ende una competencia sana que el que haga las cosas bien el que menos se equivoque el que menos cometa errores logre llegar a la serie B y ese es el sueño de cada uno de nosotros que bien que bien Gilberto es probable antes de pasar con Luis es probable que Mineros tenga que enfrentar a su compañero de patio podría darse podría darse porque Unibolivar también logró un empate importante así que en cuartos podrían enfrentarse los dos equipos de la misma provincia que sería ah no no sería la única digamos el único partido David porque también podría podrían enfrentarse con Iburo con Deportivo Quito también se podría ah no y Juventud Italiana también con Grecia claro pero Luis va a decir no ojo cuidado que ahí está Vargas Torres pero estoy hablando solamente de posibilidades está de Manaví está Liga de Porto Viejo Juventud Italiana y Grecia es decir pero Liga de Porto Viejo está en la otra claro para enfrentarse pero uno a Huancabilca Huampetra pero yo digo partidos directos entre dos equipos de la misma provincia hasta la semifinal hasta la semifinal para avanzar solamente uno de los tres sea Liga de Porto Viejo y en la semifinal en la semifinal sí podría darse claro un Liga de Porto Viejo o sea Juventud Italiana o Grecia de Chone Luis ¿ha visto todos los partidos o algunos? he visto algunos hemos revisado más que todo cómo va dándose la tanda y moviendo los equipos corroboró con lo que dice Gilberto es muy parejo el torneo de segunda categoría hay un buen nivel un nivel que es competitivo no solamente un equipo los equipos todos son fuertes donde por la cual yo creo que cualquiera que sea que sea el ascendido va a ser un buen representante en la Serie B yo creo que ha sido digno el torneo ha sido un torneo muy diputado donde nadie puede decir que está sentado ya en tal o cual categoría porque hay que trabajar hasta lo último hay que trabajar hasta lo último hay que hacer las cosas bien y saber que todos los rivales son de respeto ahora primero hay que jugar los partidos es verdad tiene esa ventaja del empate dice Gilberto hablando los números y se saca provecho pues se puede conseguir una clasificación pero realmente para mí está abierto para todos no sé si se atrevan a responder porque alguien me dijo no primero el partido que viene pero yo como un juego simplemente les digo Gilberto cree que que de pasar minero sería Unibolivar o San Antonio sé que los conoce muy bien a veces es difícil decirlo antes pero como usted lo ha explicado don Jaime y esa es la posibilidad que tengamos nosotros de hacer de seguir ascendiendo saludos con carritos con carritos Hidalgo ya vamos con él siga Gilberto lo que Dios me mande yo estoy claro en eso digamos esperar o buscar un rival que tú creas que puede ser fácil es una mentira que puedo decir no no tengo problema en si Dios lo permite y accedemos a a cuarto cualquiera cualquiera que venga no si a lo mejor porque el viaje de aquí a Ibarra concentrarse allá jugar en una cancha que no conoces te cuesta un poco pero ya conoces a tu compañero de patio ellos ya me ganaron acá en el campeonato local nos hemos enfrentado dos veces una no me ganaron y la otra empatamos lo hemos tenido siempre allí pero no lo hemos podido sería bonito para la provincia para para nosotros enfrentar a nuestros compañeros de patio ¿no? entonces no cualquiera que sea el que clasifique y que lo haga con su mérito propio y nosotros también con un mérito propio nos enfrentaremos no tengo allí rival para escoger el que venga dice Gilberto bueno saludemos con Carlos Ramón Hidalgo miren miren ese equipo que podríamos conformar a Luis Tenorio Carlos Hidalgo y Gilberto Quiñones ¿cuántos? unos a ver serían ocho más y no nos gana nadie en aquella época ¿cómo le va Carlos? qué gusto buenas noches técnico de Liga de Puerto Viejo ¿cómo estamos? buenas noches bueno gracias por esta entrevista saludo a los profes me gusto poder hoy gracias al fútbol poder conversar de nuestro trabajo yo creo que todo siempre va relacionado al fútbol ahí por ahí dicen que nos retiramos del fútbol y es mentira porque siempre estamos ligados al fútbol de una u otra forma lo que ya no estamos de la línea para adentro pero hoy es una oportunidad que tenemos de trabajar y quizás yo en lo personal los resultados pueden estar ahí pero sabemos que atrás de de un resultado una victoria una derrota hay muchas cosas más ¿no? de trabajar de poder vivir esto con la pasión que siempre nos ha gustado y todos los días aprender aprendemos todos los días de esta profesión tan linda y lo importante siempre digo es la persona yo creo que eso eso a uno lo ayuda para ser mejor profesional mejor mejor hijo mejor esposo mejor hermano mejor compañero y bueno tratar siempre de poner a Dios primero que todo que Él es el que toma el control el que tiene todo entonces de ahí muchas bendiciones para todos los profesores que están están acá que están también sufriendo viviendo estos momentos que realmente son duros mucha gente el periodismo por ahí tiene una forma de ver las cosas nosotros lo vivimos de otra forma ellos no ven el día a día no ven cómo llega el chico no ven qué problemas tiene aparte de ser profesores hay que ser amigos y poder obviamente siempre dar ese respaldo a estos chicos que son profesionales son futbolistas pero también son personas es verdad es verdad tiene toda la razón nosotros vemos lo que pasa en la cancha de vez en cuando los entrenamientos los que tienen que lidiar ahí con todos los problemas son los dirigentes y sobre todo los entrenadores ustedes saben que en la segunda categoría no hay los sueldos que hay en la primera y quizá los muchachos a veces no cobran yo me pregunto cómo sobrevivirán algunos hay problemas en varios equipos algunos chicos llegan y por mostrarse pues aceptan todas las condiciones por eso valoro el trabajo que ustedes hacen y me da gusto que ex jugadores que han triunfado en el fútbol ecuatoriano ahora sean directores técnicos con la posibilidad de ir creciendo cada día porque siempre se aprende me gustaría que en algún momento Gilberto Quiñones Luis Tenorio Carlos Hidalgo no solamente dirijan en segunda categoría que puedan dirigir en la primera B en la primera A si uno se propone lo puede conseguir es cuestión de ir acumulando experiencias cada día Carlos yo hacía un comentario y decía lo siguiente y mire que se parecen ahora no solo en aquello yo decía de los equipos que están de los 16 equipos y quizás si me apuran un poquito de todos los que participaron estos fríos los de mayor hinchada son Deportivo Quito Liga de Porto Viejo y la presión también sube para los entrenadores hoy en el Atahualpa de 11 a 12 mil personas espectacular me imagino no sé cuánto público hubo en el en Porto Viejo Carlos más o menos yo creo que hubo uno a 3 mil 4 mil personas pero quizás va a ir aumentando va a ir aumentando pero es un equipo que tiene una muy buena hinchada y hay otro detalle el Quito empata de local y gana de visitante Liga de Porto Viejo pierde los dos partidos anteriores perdió de local y ganó de visitante le prometo que muchos manabas que viven por acá en Quito me decían oiga qué pena con mi equipo nos quedamos será para el próximo año cuál es la fórmula para levantar el ánimo para preparar la estrategia y ganar a rivales complicados como el último por ejemplo eso fue en la fase anterior sí yo creo que roca fuerte yo creo que el fútbol tiene que ser simple a veces uno el que tiene esos problemas dentro de la cancha el poder tomar una decisión totalmente distinta uno se complica el volante 10 tiene que tratar de buscar un pase para darle al delantero un gol o patear de media distancia hace un enganche más ya se complica el defensa tiene que en un momento rechazarla y no tener ese tipo de inconveniente entonces a veces uno hace difícil el fútbol y el fútbol es lo más sencillo lo más sencillo posible es lo más táctico entonces obviamente atrás de todas estas situaciones hay muchas cosas que el tema mental el tema cómo llegas al entrenamiento cuál es la respuesta respuesta que puedas tener cuando estás jugando cuando no estás jugando cuál es la presión esa extra que puedan tener estos chicos cómo están preparados también entonces son muchas cosas que hoy nadie yo en lo personal siempre digo no tengo la razón siempre trato de de conversar de dialogar para buscar siempre lo mejor por ahí hay muchas cosas que puedan pasar y trato de darle esa confianza yo como uno como jugador siempre tuvo entrenadores buenos regulares malos excelentes y siempre trato de coger lo mejor tuve un entrenador que me gustó mucho Rodolfo Mota que que trato de una u otra forma copiar cosas positivas que a mí me hicieron mejorar como jugador de fútbol entonces hablamos también de muchas situaciones de la parte táctica bueno tantas cosas que podemos hablar y cada entrenador tiene un impronto cada entrenador tiene una una forma de 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 que su equipo juegue entonces yo lo hago con con la experiencia que tuve como jugador de fútbol y trato de poner de una u otra forma manejando los tiempos el momento también de los jugadores que tengo claro y entonces ese momento fue preciso para conseguir revertir esos marcadores y lograr una clasificación decía Rodolfo Mota decía Carlos Hidalgo el técnico que lo marcó a usted Gilberto quien fue primero saludarlo a Carlos pasaron muchos técnicos en mi vida pero uno de los que me marcó en sí en sí primero en mi niñez fue el profesor Aveiga de Esmeraldas y ya en lo profesional hablando Juan Eloy García Juan Eloy García que dirigió a Macaraz de Ambato y a algunos equipos del país él me marcó era un hombre que realmente te miraba a los ojos y te decía la verdad lo que sentí lo que querías y eso te inspira me inspiró a mí tomar esta carrera y saber que como dice Carlos Hidalgo dice el jugador ya con muchos problemas con muchas situaciones pero al final la experiencia que uno ha vivido como jugador de fútbol y después como ahora como estrenador de fútbol nos da esa esa facilidad de poder llegar al jugador hacerle entender llenarle la cabeza de mucha esperanza de muchos sueños y bueno ese fue el que me marcó en sí para seguir en esta carrera y a Luis Tenorio ¿qué técnico le marcó? Luis Tenorio técnico de Vargas Torres Hola Carlos buenas noches saludos respecto a tu pregunta Jaime pasaron mucho técnico por la carrera mía más que todo pero más me identifico con Gabriel Perrone y con Rubén Insúa por la cual crecí y aprendí mucho de ellos pero yo creo que todos te dejan un aprendizaje todos te dejan un aprendizaje de cada uno saca cosas que son importantes y que te pueden ayudar hoy pero más que todo fundamental es el haber vivido el haber sido haber estado en esta profesión como como jugador de fútbol te da el camerino te da la posibilidad de poder ver un chico o entender a un chico cuando está teniendo problemas cuando psicológicamente no se encuentra no se encuentra bien cuando comitivamente no captan muy rápido los trabajos todo eso es parte más que todo ya de lo científico que a veces es fundamental conocerlo bien porque los jugadores de fútbol y todos estamos conscientes de que pasan a veces atravesan por problemas que son complicados y muchos capaz que lo saben tolerar y otros no otros de pronto lo llevan a la cancha y eso lo consume pero al final del día yo creo que te da el camerino el haber jugado fútbol aparte que también tienes que estudiar tienes que prepararte para conocer muchas cosas porque el fútbol es muy amplio nadie es dueño de la verdad es verdad David tú no les viste jugar a los tres o sí no 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 yo no los vi a Luis Tenor eres muy joven tú y a Carlos Hidalgo Carlos Hidalgo impasable en la mitad de la cancha Carlos Hidalgo sí tremendo no pasaba nadie ni la pelota ni el jugador Gilberto pues hábil Luis Tenor es muy preciso en el fondo ustedes fueron rivales o quizá compañeros Gilberto se acuerda o Carlos siempre rivales bueno don Jaime ellos son más jóvenes no no pero es que pero pero Gilberto es que hay hay ocasiones en que por ejemplo un jugador que se está retirando ya tiene el debut de los demás claro sí con mucho siempre nosotros tuvimos por ahí una que otra AUCA Deportivo Quito creo que fue AUCA Deportivo Quito y con Carlos Hidalgo fue me parece a mí que fue en el año noventa y siete no sé si estoy equivocado que jugó que estaba ahí Jaime Iván Caviede que también alcancé justamente ese año creo que ahí habían salido ya los jóvenes que jóvenes promesa y ahí estaban dentro Carlos Hidalgo me parece ya se han pasado muchos años claro no tío está bien año noventa y seis creo que fue yo no yo debuté yo estaba bueno debuté en el año noventa y seis Carlos Hidalgo claro claro el más joven dice Gilberto Carlos Hidalgo ya le dijo viejo Luis no 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 yo llegué yo llegué muy joven yo llegué yo llegué en el noventa y cinco venía de una selección de Ecuador pero ya Gilberto era grande al lado de nosotros era el que nos ayudaba nos apoyaba con Carlos siempre fuimos rivales y no eso es lo que es el fútbol eso es lo bonito el fútbol mira ahorita estamos reunidos y conversando de fútbol oiga Gilberto lo de lo de lucho me recuerdo que justamente habían ido a un bolivariano y justamente ese año lo contrata a a lucho a Edwin Tenorio y a Matamba a segundo Matamba y Carlos Carlos claro los cuatro llegaron jovencitos los cuatro pero que guerra quedaba esos muchachos esos oiga que guerra sí recuerdo eso lucho oiga Gilberto y ahora el Aucas ahora el Aucas tan cerca y tan lejos bueno digamos tan cerca porque todavía sigue siendo sigue siendo puntero pero en los dos últimos partidos ha empatado y está cerquita de hacer historia jugar una final y usted tiene buenos recuerdos de Aucas ¿no? sí don Jaime verá nosotros en el 95 nosotros también estábamos cerca de llegar en el 95 de pelear y yo veo que lo vi a Aucas jugar frente a mucho runa y eso nosotros estamos hablando acá cuando se sabe que tú necesitas ese resultado que prácticamente ganándolo prácticamente deja el camino expedito para todo para clasificarse y buscar un campeonato usted se dio cuenta yo creo que también usted vio el partido sí sí compañero Carlos Hidalgo y Lucho Tenorio si ve como el equipo aunque tú le digas mucha tranquilidad a tu equipo le des tranquilidad que jueguen que roten la pelota pero al final el jugador se desespera y Aucas lo buscó total y mucho runa lo pudo haber liquidado tres veces y mire estos son los partidos entonces vemos a un Aucas con un buen volumen de juego línea por línea en un equipo dotado y yo le veo todas todas las las condiciones para ser un finalista y yo creo que si Aucas juega un partido como lo jugó el día el día de ayer o sí el día de ayer prácticamente Aucas sería un finalista para Gilberto la final sería Aucas-Barcelona para Luis Tenorio a ver nos vamos rapidito a este tema dejando la segunda ¿qué equipo llega a la final Luis? Aucas-Barcelona ya Carlos la final sería entre el micrófono le activamos Carlos ahora también independiente también está ahí pero bueno realmente me gustaría Aucas-Barcelona me gustaría Aucas-Barcelona ahora como ya se jugaron con la A no es que se van a lavar las manos con la segunda categoría a ver Gilberto lógico pues un técnico que no tenga que no tenga esa convicción pues imposible pero vamos a vamos a ponerle más fácil a ver para no analizar tanto Mineros del lado izquierdo asciende a la B del lado derecho jueguesela mi querido Gilberto Huancavil Campetra Liga de Portoviejo Avicet Juventud Italiana Vargas Torres San Borondón Grecia Dechone están dos amigos suyos del lado derecho así que tienen que jugarse por un equipo ¿cuál sería el otro que asciende? a ver me puso en un momento crítico usted ha salido de los momentos críticos donde usted ha salido hoy tiene que jugarse por uno a ver mis colegas y mis amigos al mismo tiempo compañeros es difícil es difícil decirlo realmente me cuesta sería para mí un gusto y un placer que Luis Tenorio llegue y que Carlos Hidalgo también llegue muy político profe jueguesela por uno aparece candidato y a la asamblea le voy a poner de otra manera profe a ver le voy a poner de otra manera más fácil profe Gilbert escúcheme escúcheme profe le voy a poner más fácil usted está jugando un pronóstico ya usted está jugando un pronóstico y resulta que tiene que decidirse porque avanzan pasan cuartos llegan a semifinales liga de Porto Viejo arriba y Vargas Torres abajo ¿a quién le pone usted la X? no importa no se va a enojar ni Carlos ni Luis no, no, no honesto claro honesto sin sentimiento pobre yo no quisiera estar en esos zapatos profe porque profe profe Gilberto escúcheme les va a tocar igual a Luis y a Carlos decir quiénes son los finalistas así que usted tranquilo usted empieza nada más a ver digamos se me hace a mí es duro digamos digamos si me tocara por vamos a ver por por fútbol por fútbol por fútbol nada más nosotros vemos hemos visto a un Vargas Torres que viene que viene demostrando en Copa Ecuador y todo eso viene demostrando solidez y como ahora Carlos Carlos recién ha tomado el equipo de Liga de Portobios y le ha dado un cambio un cambio rotundo Liga ha mejorado y todo eso entonces si buscaríamos un 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 candidato es difícil para mí decirlo ya dijo Vargas Torres dijo ya que ha hecho Copa Ecuador una buena campaña si si digamos ya 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 lo dijo Vargas Torres ahora preocupe ese profe Gilberto porque Carlos Hidalgo no le va a mencionar como favorito del otro grupo así que vamos a ver porque usted está en el otro grupo Carlitos yo no soy rencoroso a ver Carlos Liga de Portobiejo finalista digamos gana la semifinal y asciende porque los que ganan la semifinal van al partido por el campeonato para determinar pero pregúntale cuál cree que puede ser el rival más difícil de los que le pueden pero espérese primero en este juego directo a ver de la izquierda Carlos juéguese por uno Uniburo Estudiantes de Babaoyo Valdor Bermeo Deportivo Quito Unibolívar San Antonio Mineros Sporting Club Odeleón Vamos a ver Yo mire yo quiero que gane el equipo del Profe punto Ya Mineros Yo quiero que gane Mineros Ya está Ya correcto Mineros No quiere cambiar el voto Profe Gilberto Vamos con Luis Tenorio Vamos con Luis Tenorio Vamos Luis A ver Luis Vargas Torres Tendría que dejar la Liga de Porto Viejo Asciende De la izquierda Uniburo Estudiantes de Babaoyo Valdor Bermeo Deportivo Quito Unibolívar San Antonio Mineros Odeleón Sin amistades de por medio Todo legal A ver vamos Transparente Yo los he visto Yo los he visto a todos En sumario Los he visto a todos Y yo voy por Mineros Así Sin nada Voy por Mineros Y no por el que él votó por mí No, 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 no Mineros Para mí es el candidato En esa llave Sabes que a mí me han dicho muchos Me han hablado muy bien de Mineros Mucha gente me ha hablado muy bien de Mineros Yo también me vengo viendo a Mineros Y yo digo que es Mineros Sí, sí Tiene un muy buen juego Yo le vi En el partido De la etapa anterior Muy buen toque Muy buen juego Tiene 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 Mineros Ahora Eh ¿Le ha llamado la atención Profe Gilberto Algún equipo ¿Le ha sorprendido O cree que se dio Lo que Lo que debía darse? Durante todo el campeonato Ah Durante todo el campeonato No, nosotros Eh Eh Vamos Paso a paso Vamos viendo Todos los Los rivales Pero Yo lo vuelvo a repetir Eh Vargas Torre Liga de Porto Viejo Eh Eh San Borondón Grecia Digamos Eh Son equipos que Que se han estructurado bien Que han hecho un excelente trabajo Y que Eh Están dentro De ser Candidatos Son candidatos Favoritos Para poderse llevar Este 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 Estos Playoffs Eh Pero Como vuelvo a repetir Ellos tienen una gran Una mayor responsabilidad Digamos Pues El primero Vargas Torre Mete Cuatro mil Cinco mil Y cinco mil personas Ya lo hemos visto Estadio lleno En Esmeraldas Liga de Porto Viejo Mete también un promedio De cuatro mil A cinco mil Y aún más Porque Y es una gran responsabilidad Mayor Hay Es un extra Hay que ser claro Entonces Eh Son Esos son unos Esos son candidatos Que van allí Al más Al más Eh Deportivo Que tienen solidez Que yo estoy viendo Así En esa forma Estadísticamente Porque solo hablamos De la parte estadística Porque aquí Cualquier puede llegar Eh Liga de Porto Viejo Está para llegar Vargas Torre Está para llegar Deportivo Quito Logro que está para llegar Grecia Echones Está para llegar Entonces repetir Que todos Los que estamos involucrados Estamos para llegar Pero hay equipos Que se han estructurado Que tienen una estructura mejor Por ejemplo Que Que Mineros Hablamos Con todas las sinceridades Nosotros A veces se nos presenta Problemas De lugares Para poder estrenar Donde podemos estrenar Eh La provincia de Bolívar Y el Cantón Guaranda No es futbolera Eh No hay cancha No hay cancha En condiciones Para poder trabajar Es difícil Pero Eh Hay otras cosas Entonces allí Pero cambio Eh Liga de Porto Viejo Tiene una estructura Vargas Torre Tiene una estructura Grecia Quizás no la tenga Pero San Borontón Lo tiene Deportivo Quito Tiene Entonces Eh Por ahí ellos Van un poco más Adelantados En lo que En lo que se respecta A esta clase De campeonato Un detalle Simplemente Cuando hablamos Recuerdo Hablamos también De la trayectoria De los dos equipos Deportivos Quito Liga de Porto Viejo En la Serie A Pero también dijimos David ¿Tú recuerdas El tercer equipo En el tema de Hinchada Era Vargas Torres ¿Te acuerdas? Sí Dentro Dentro del análisis Sí 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 Que de los equipos Que más gente llevaba A los A los estadios Sí Y Y Realmente Hay que reconocer Aquello Qué gusto Haber conversado Con Estos tres personajes De nuestro fútbol Ojalá no sea La primera Y la última Que sigamos Dialogando Y para seguir Dialogando Pues tienen que Clasificar Vargas Torres Frente a Juventud Italiana El profe Paola Alarcón Debe estar planificando Esa revancha Diga de Porto Viejo Con Avicero Es un rival fuerte Carlos Avicero Y Mineros Con De León También Ahí Vinicio Angulo Y su banda Pues presentes En En Guaranda Algo que quiera Manifestar En la parte final Empecemos con Luis Tenorio Gracias Luis Por este tiempo Y repito Me ha dado mucho gusto Dialogar con Ustedes Y me hacen Recordar Muchos Muchos pasajes Interesantes De sus Trayectorias Como jugadores Pero ahora Como técnicos Quiero que les vaya Muy bien Y al mar Que es lo que pase En este campeonato Porque los tres No pueden llegar Llegarán dos Los tres No pueden llegar Que sigan trabajando Que sigan preparándose Y quiero escuchar Esos nombres Que suenen Más adelante En lo más alto Del fútbol ecuatoriano Como entrenadores De nuestro Balofielos Primero Agradecerles Jaime Por la invitación Para saludar A mis compañeros Y hacerles mucho éxito El fin de semana Que Dios los bendiga Y que Dios bendiga A ustedes también Y a su programa también Jaime Gracias por la invitación Muchas gracias Profe Gilberto Jaime Yo agradecerle De corazón Por la invitación Por la invitación Desearle todo Lo éxito posible A Carlos Que tiene también Un peso muy encima Por tener a Liga A Lucho Tenorio Desearle éxito Muchas bendiciones Para los dos Que vaya muy bien Aspiro Como usted dijo Don Jaime Que nos sentemos La próxima semana Si Dios lo permite Y volvamos a reencontrar Reencontrarnos Y hablar También De lo que nosotros También vivimos En el fútbol Y agradecerle A su programa Que nos invita A nosotros A seguir trabajando Con toda la humildad Posible Y lograr Esos objetivos Que también nosotros Lo que hemos trazado Son técnicos jóvenes Bueno Son unos muchachos Adelante mío Que yo ya estoy Yéndome para Saliendo ya Pero Desearle el éxito Y de hacerle Muchas bendiciones A ustedes Muchísimas gracias Don Jaime Muchas gracias Gilberto Muy amable Un gran técnico Una gran persona Carlitos Hidalgo No se nos pierda Pues ahí Vamos a seguir conversando Yo estoy de acuerdo Que la responsabilidad Es fuerte Porque detrás De Liga de Portoviejo Hay mucha presión De la hinchada De la gente De Manaví Yo creo Carlos Y le voy a decir Antes de que usted Se despida Yo creo que su paso Por Liga de Portoviejo Pase lo que pase Suceda lo que suceda Ojalá Ojalá sea Para sentar bases Diferentes De una institución Que pueda tener Bases sólidas En formativas Que pueda reestructurarse De otra manera Para algún momento Dejar de ser un equipo Que sube y baja Que sube y baja Y decir Liga de Portoviejo Como institución Ha crecido Liga de Portoviejo Ahora es una institución Un equipo muy fuerte Con tremendas bases Que difícilmente No solamente en el tema De trabajo Con formativas Y no poder ser Un equipo Autosustentable Que algún momento Se diga Difícilmente que baje Y pues vamos a buscar Algún título A nivel nacional Así que Que deje huella Carlos En el equipo Manavista No Muchas gracias A usted Por esta oportunidad Los profes Muchas bendiciones Yo siempre Trato de decir Que un resultado No va a cambiar El objetivo De vida Que yo tengo En lo personal Voy a seguir Trabajando La frente En alto El fútbol Pueden pasar Muchas cosas Y yo Como los profes Me imagino Que también La tienen En la fe Que la fe Está intacta Pase lo que pase Hoy somos personas Somos gente de fe Y claro Si nos toca Bien Si no nos toca Esta experiencia De vida Este momento Que estamos viviendo Como entrenadores Hay que disfrutarlo Yo creo que La vida Tiene muchos matices Tiene muchas cosas ¿No? Entonces Y hay que seguir Seguir como Cuando comenzamos A jugar Esta carrera Del fútbol Hay que perseverar Hay que trabajar Hay que seguir luchando Y yo siempre Con la guardia arriba Nadie me regaló nada Les digo a los chicos Que dentro de la cancha No se pueden esconder Hay que hacer un trabajo Hay que trabajar Hay que trabajar Hay que luchar Y hay que disfrutar Mira Dentro de todo Hoy en este momento Tenemos que disfrutarlo La vida es una sola Cuando jugamos fútbol Termina Terminó La carrera De jugar Fútbol Y a veces Uno se quedó Con algo Con esto Entonces hoy Como entrenador No me quiero quedar Con nada Quiero disfrutar Quiero agradecerles A ustedes Que gusto verlos La verdad Que para mi Es un honor Hoy en este momento Hablar con ustedes De fútbol Que se ha tomado en cuenta Que eso para mi Es muy importante Y bueno Muchas bendiciones Y que sea Lo que Dios Quiere que sea Punto El resto Por ahí Pueden hablar bien Pueden hablar mal Que esto Que es lo otro Pero eso Hay que respetar Ese tema Hay que respetarlo Y lo importante De todo esto Que uno Tiene que tener La frente En alto Pase lo que pase Uno no le debe Nada a nadie Y bueno Ustedes saben Cómo es esto Hay que seguir luchando Así tiene que ser Un abrazo Un abrazo Para nuestros queridos amigos Tres entrenadores Ecuatorianos Que pretenden Y que buscan Ese ansiado Ascenso Gracias a Gilberto Quiñones Carlos Hidalgo Y Luis Tenorio Espectacular David Tremendo Tremendo Tener ahí A grandes personajes De la segunda categoría Una segunda categoría Que está En un alto nivel Jaime Muy atractivo Muy interesante Por cómo se vienen Dando también Los resultados Para ir simplemente Analizando A los técnicos Que hoy nos visitaron Los detalles De cómo están En sus grupos De León 1 Mineros 1 Un empate importante Del entrenador de Mineros En condición de visitante A la gente Que nos está sintonizando Muchísimas gracias También por suscribirse A la cuenta De Gala Deporte En YouTube Cómo le fue Al equipo De la ciudad Dos por dos Frente a Valdor Bermeo Otro de los equipos Que hoy estuvieron presentes También a nuestros amigos De Liga de Puerto Viejo Que ganó por fin En condición De local Jaime Dos por uno A Vicer Y se viene la revancha Tendrá que ir a jugar Como sabe En condición de visitante Juega muy bien El equipo De Liga de Puerto Viejo Y nos falta ¿Quién nos falta Para revisar? Y del profe ¿Cómo le fue también a...? Profe Gilberto Quiñones Sí, sí, sí Luis Tenorio Carlos Hidalgo Mineros Ah, y de Vargas Torres También, ¿no? Que no le fue muy bien Vargas Torres Que no le fue muy bien Juventud Italiana Dos Vargas Torres Uno El profe Gilberto Quiñones Vargas Torres De locales Un equipo fuerte Por eso te dije, David Es que no encuentro uno A mí me gustaría decir Me gustaría decir Señores Kuniburo Casi tiene asegurada La clasificación Y no me atrevo No me atrevo ¿Por qué? Porque hay un antecedente Que no se va a repetir O sí se va a repetir Eso es lo de menos Pero hay un antecedente Que Río Babaoyo O Estudiantes de Babaoyo Le eliminó A la Unión Ganándole 3 por 0 Porque si no Tuviéramos ese antecedente Entonces diríamos A ver Kuniburo Pues Kuniburo No es lo mismo Kuniburo que la Unión Eso sí Cada equipo es diferente Pero Kuniburo se paró muy bien Es un muy buen partido Kuniburo Por ejemplo Yo pensaba que Ampetra le iba a ganar A Huancabilca Huancabilca es el campeón De la provincia de Santa Elena Que ese partido Huancabilca hizo un muy buen partido Ah, vimos algunos minutos David Antes de irnos Al partido De Kuniburo Y tengo Como invitado A nuestro amigo Pedro Campuzano Que es Dirigente del club Huancabilca Hola Pedro Si me escucha Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo te va? ¿Cómo está Pedro? Justamente Queríamos conversar un poquito Para conocer algo más De Huancabilca El campeón de Santa Elena Un muy buen resultado ¿Cómo tomaron ustedes Este empate Uno por uno Y cómo están preparándose O qué tienen planificado Para esta semana En el tema De la revancha Bueno Agradecerle a ustedes A sus compañeros Por Con la invitación Que nos han hecho Esta noche De Gran partida De gran programa Como es Estar la deporte Nosotros tomamos Este empate Como una revancha Y también Como Pedro Si nos podemos Si nos podemos Acercar un poquito más Al micrófono Por favor Acerquémonos un poquito más Al micrófono Pedro Ahora Ahí está bien Me escuchan ahí Ahí sí Perfecto Pero como que estuviera a mi lado En HD A ver Claro En HD Ya este Muy buenas noches Primeramente Agradecido con ustedes Por la invitación Esta noche A este prestigioso programa Este Yo laboro ya Cinco años Aquí en la capital Soy militar activo Y De la fuerza naval Y Y soy dirigente Deportivo Fundador del club Huancavilca En la cual Dentro de la directiva Soy vocal principal Y Eso es lo que Merita En lo que es En el ámbito De la directiva Y esta victoria Esta Porque nosotros Lo tomamos como victoria Este empate Que Obtuvimos El viernes pasado Contra un gran Un gran Este equipo Como fue Ampetra Que el año pasado Tuvimos la oportunidad De enfrentarlo En los 16avos Y Nos ganó 3 a 0 Este año Pudimos sacarle Un gran empate Como lo dije Anteriormente Un gran empate Con Con sabor a victoria Porque Este Vimos lo que Lo que pasó Con Insustet Que le ganaron 2 a 1 Y ahora Nosotros Llevarnos un empate A casa Es Algo maravilloso Para Cerrar lo que es La llave Allá en Santa Elena Pedro A mí me Me comentaron Cuando ya se terminó El partido En San Golquí Gente que estaba En el estadio De San Carlos Mirando el cortejo Entre Cuniburo Y estudiantes de Bavao Y me decían Buen resultado Para Huancabilca Porque el estadio Es complicadísimo El clima El ambiente Y el tema De la cancha sintética ¿Juega en cancha sintética El club Huancabilca? Así es Desde el año pasado Y este año Se ha comenzado A jugar en cancha sintética Por situaciones Que en la provincia De Santa Elena No tenemos Un estadio Reglamentario Con ceste Natural Para jugar Lo que es Segunda categoría Y este estadio Como es el estadio Washington El Gato Álvarez Washing En Cancón Se hizo Las adecuaciones Necesarias Y se gestionó Por medio De la alcaldía De Santa Elena Y lo que es También la asociación De Santa Elena Para dar el visto Bueno En la federación Y se juegue Campeonato De segunda categoría Lógico Es una cancha Reglamentaria ¿Verdad? Así es Ya ¿Cómo le ha ido A Huancabilca En condición de local? En condición de local Nosotros le hemos puesto Le hemos Inyectado a los chicos Que la cancha La casa Tiene que respetarse Debe respetarse Por eso a nosotros En todo lo que Va al campeonato Interno Quedamos invictos Tuvimos una excelente Campaña Ganándole Tres veces A un equipo De sentido A la serie Como fue Atlético Porteño Le ganamos En la fase de grupo Y en la final Nos volvimos a ver Y pudimos darle Remontar el marcador De uno a cero Que nos estaban dando Nos habían Metido un gol Y salir victoriosos Y salir campeones Con tres tantos a uno Y de ahí En los treinta y dos Nos enfrentamos A Santos del Guabo Que ya saben El marcador Que fue Este Dos cero Ahí en En Santa Elena Y ahí Con Con tres de julio También un candidato También para Seguir en pelea En este campeonato Le remontamos El marcador Primero Estábamos Dos cero arriba Pero una falla Una desconcertación De los chicos Hicieron el gol Del descuento En la cual Se alargó el tiempo A los penales Y bueno El resto ya es historia Ese es el partido Que quizá la gente Hace referencia Que le eliminó A tres de julio Le voy a preguntar Algo que Por supuesto Alguien me va a responder Lógico ¿Están preparados Para clasificar? ¿Se puede Superar al rival De local? Es una pregunta Que me van a decir Lógico Pero yo le quiero Preguntar Pedro Por lo visto En el partido De ida Por lo visto En el partido De ida Por lo que ustedes Analizaron De Ampetra Por lo que saben De Ampetra Y por lo que saben De su club ¿Es posible La clasificación? Tenemos Un 70% Que si se puede Dar las probabilidades De clasificar Porque tenemos Una ventaja De que Jugamos en casa En nuestra casa Y Más que todo Tenemos La La predisposición De De hacer historia Para nuestra provincia Por eso Nos jugamos El todo Por el todo En cada partido Como lo fue Esto Como lo fue Anteriormente Santo Domingo Para darle Esa alegría A esta nueva provincia Y por qué no Hacer soñar Otra vez A esta linda provincia De tener un equipo En Serie B Pedro ¿Tienen definido El estadio? ¿Está el día Y la hora Del partido? Tentativamente El partido Está Desde las A partir de las 12 del día O una de la tarde En esos dos horarios Pueden jugar 12 o 13 horas ¿Qué día? ¿Sábado o domingo? El día viernes Ah, el viernes Ya ¿Suelen jugar el viernes O es estratégica Esta decisión? Usted sabe Que en estas instancias Se juega El todo Por el todo No sé Como lo que pasó Bueno, por situaciones Personales El club Ampetra Nos hizo madrugares Sabía Que como Como le digo En estas instancias Se juega El todo Por el todo Y también Son estrategias Que se juegan En estas instancias Del campeonato Ahora Ahora En ese tema Por ejemplo Hay que señalar Que Ampetra jugaba A esa hora Porque Nacional jugaba En la tarde Porque si era La cancha de Ampetra Pedro yo estoy convencido Que les ponían A las 12 del día ¿No? Para Para también sacar ventaja Del tema De la altura Pero Les tocó jugar A las 9 de la mañana Por lo general ¿Cuánto público Lleva a Huancabilca? ¿Hay respuesta De la gente De Santa Elena? Te cuento Que Huancabilca Este Ahorita Tiene ya Este es Su cuarto año De fundación Y Si ha acopado Bastante gente A nivel De De la provincia Más o menos Unos Como el estadio No ha mucha capacidad Tiene una grada Para unas 1500 personas Y de ahí A los alrededores Que pueden visualizar En los cerros Si está Acopado Para unas 2000 A 3000 Personas Bueno Y seguramente Irá gente De Ampetra También David ¿No? Seguro Se está organizando La gente De Ampetra Sabe Sabe que por acá Estoy Revisando Los mensajes Cómo se da La vinculación Dice Con el técnico Por acá No sé si el profe Lo pueda responder También un saludo Para la gente De Babaoyo De Río Babaoyo Que están contentos Pese al resultado Que no fue tan positivo Jaime Con Kuniburo Que lo vimos También todo el partido Estudiantes de Babaoyo Que vamos Dice por acá Con todo Dice Año 2023 Liga de Porto Viejo Hay que tener cuidado Con ese tal Vargas Torres Dice por acá Uno de los mensajes Profe Analizado ya Todos los detalles Para el partido Es complicadísimo Ampetra Ampetra Es uno de los Ya le dijiste Profe A Pedro Dirigente A Don Pedro Sí, sí Ya le dije Ya le dije Profe Como le dicen En la costa Así le dicen No se preocupe Que estamos en esa línea También Sí, está también En la línea Dijo que también Está vinculado A la actividad Profe Ahora sí le digo Profe con propiedad Entonces ¿Está de acuerdo Mi querido amigo? Claro que sí Ese es el título Que vamos a tener A futuro Muy bien Entonces ya nos adelantamos Ya nos adelantamos ¿Cómo ve Lo que le decía Como antecedente Ampetra Tiene una propuesta Muy seria Creo que el compromiso Es llegar O llegar a la primera vez La tercera Es la vencida Juanca Vilca Lo frena En este camino Nosotros Este año Tenemos una revancha Personal Con Ampetra Ustedes ya saben Lo que pasó El año pasado Y Y lo tomamos Muy personal En ese tema Vean nada más Jaime Pedro Por ahí había una pregunta ¿Cómo llegó el profe? Porque el profe Dirigió En la primera Del fútbol ecuatoriano Bueno Bueno la vinculación Del profe Horacio Montemurro Fue por una Por una Como aquí dice Por una Por una falta De licencia Del profesor Andrés Estibel Que en este cargo Ahorita está ejerciendo El cargo De gerente deportivo Él Él Dirigió Todo el campeonato Interno Quedando campeón Con el equipo Pero Por situaciones De la licencia Que todavía No la tiene Ahorita a fines De octubre Ya Ya la tiene Por eso Se vinculó Al profe Horacio Montemurro Con gran experiencia Con gran trayectoria Y Fue una buena Vinculación Porque Le fue aportar El equipo Y también Fue También Para darle Un cambio Y inculcarle Más cosas A los chicos Ojo Pedro Que de pasar Ustedes Para mí es durísima Esta llave Durísimo Durísimo Está abierta Totalmente De pasar Ustedes Podría ser Liga de Porto Viejo Acabamos de dialogar Con Carlos Hidalgo Este tema De la segunda De la segunda No es fácil No los play-offs Ustedes lo saben Claro que sí Muy complicado Muy complicado Es decir Y yo me mantengo En mi opinión Respetando Como siempre digo La de los demás No sé si David Coincide Creo que sí Para mí El grupo de la derecha Es más complicado Que el de la izquierda Para mi gusto El grupo de la derecha Es más complicado Que el de la izquierda En la izquierda Hay muy buenos equipos Pero Yo veo que acá Es Es durísimo ¿No? Juan Cabril Campetra Liga de Porto Viejo Avicet Juventud Italiana Vargas Torres San Borondón Grecia de Chone ¿Estamos o no de acuerdo Pedro? Sí Difícil Hay muchos equipos Que ya ha tenido Su experiencia Tanto en Serie B También como Copa Ecuador Y también Son fuertes En sus provincias A ver Una última Una última cosa Ese partido ¿Ustedes suelen transmitirlo? Es decir ¿La gente puede ver Ese cotejo En las demás provincias? Claro que sí Nosotros tenemos Nosotros los partidos Que Bueno Estos últimos partidos No se ha dado Algo concreto En la federación Y ha hecho que Cada club Tramita los partidos Nosotros tenemos Nuestra página principal En la cual Ahí se puede visualizar Los partidos ¿Quién es el presidente De De Juan Cabrilca Pedro? La página es Club Profesional Juan Cabrilca Sporting Club Sí Le decía ¿El presidente ¿Quién es? ¿Me puede repetir? ¿El presidente Del club ¿Quién es? El presidente Es el ingeniero Alberto Caiz ¿De Santa Elena? ¿Oriundo de Santa Elena? ¿O llegó A vivir? Que llegó A trabajar En la provincia De Santa Elena Pero ya tiene años Viendo ahí En la provincia De Santa Elena Qué gusto Pedro Realmente éxitos Durísimo el partido Durísimo Yo hablaba Del antecedente De Juan Cabrilca 3 de julio Quizá eso a ustedes También les empodera Les da fuerza Decir dejamos A un candidatazo Porque así decía La gente 3 de julio Para muchos Era el candidato Pero firme Para seguir avanzando Ustedes le dejaron El camino Y ahora viene Ampetra Vamos a ver De qué está hecho Juan Cabrilca Porque ustedes saben Lo que significa Y lo que es Ampetra Tienen esa revancha Con el equipo Pichinchano Y seguramente Será un lindo compromiso ¿Qué nos puede decir? ¿O quiere enviar Algún mensaje En la parte final Por favor Pedro? Primeramente Agradecerle al señor Por tenernos con vida Y darnos este año De proyección Para darle Esta nueva alegría A toda la afición Deportiva De la provincia De Santa Elena Agradecido Con todos Mis familiares Con la hinchada Con la hinchada Que les gusta El deporte El fútbol Agradecido también Con ustedes Por darme la apertura En este espacio Deportivo Darle un saludo A todos mis familiares Desde acá De la capital de Quito Allá en Santa Elena A todos mis muchachos A mis cholos Luchadores Guerreros Con sangre Con sangre Una última cosa Pedro Para publicarlo Para Digamos Dar a conocer De pronto Se puede cambiar Pero ¿Qué horario Se jugaría usted? 12 o 13 Usted en lo personal Toca coordinar Con el Inocard Para ver La hora exacta Para ver El No ha habido Un horario similar Antes Del tiempo Pero digo No ha habido No ha habido Un horario similar Viernes 12 o 13 O sí ¿Ya han jugado Ese día? Sí 13 horas 13 horas Podría gastar Ya Yo le voy a poner 13 horas Si se cambia Serían las 12 Un gusto Un abrazo Pedro Muchas gracias Gracias a usted Una buena noche Muchas gracias Pedro Campuzano Dirigente del club Juanca Vilca Oiga Por acá me dice La gente también ¿Qué es lo que va a pasar Jaime? ¿Cuál es el análisis? ¿Será para el día Miércoles De las posibilidades Que tiene el deportivo Quito ¿Ponemos las imágenes? No, no, no Digo Pongamos rapidito La tabla La última que publicamos Ahí están los Para ver Más o menos una proyección A ver Si quieren que nos Que nos juguemos Nos jugamos A ver Póngale David La última tablita De la publicación Que dice Partidos de vuelta Vamos a ver Déjeme Déjeme unos segunditos Ahí le voy a dar unos segundos Ya para ir también Actualizando horarios No tuve respuesta Porque consulté A ver si ya tenían Algo oficial De Valdor Bermeo Frente a A ¿Cómo se llama? Al deportivo Quito No tengo todavía Si es Alejandro Serrano Si es Y se puede manejar Se puede manejar Jaime Ese detalle Es decir Cambiar de sede Sin problemas O tiene que jugar Porque no está habilitado Porque no está habilitado El estadio De Valdor Bermeo Ok Ahí está el detalle Octubre Estadio Álvarez Porque no hay fecha No hay No pero ya está Este hay que corregirlo ya Viernes Trece horas Washington Álvarez Yo le cambié de nombre Washington Álvarez El estadio Viernes Ya voy a corregir Trece horas Me dijo Pedro Más o menos Pero viernes Ah el Ampetra No nos puso viernes Nosotros también le ponemos viernes Y al mediodía Ahí Más o menos Ya Juancavilca Ampetra Durísimo David Repito Le dejó a tres de julio No me extrañaría Que a Juancavilca Le deje a Al Ampetra Como tampoco me extrañaría Que a Ampetra Se traiga La clasificación Miren Abierto totalmente La llave En ese En ese En ese partido Vamos con el siguiente También para definir Estadio Rafael Vera Local Río Babaoyo De Los Ríos Es decir En Los Ríos Se va a jugar este partido Lo recibe Río Babaoyo A Cuniburo Que tiene la ventaja De dos a cero Partido inteligente De Cuniburo ¿No? Soportando todo Clima Ambiente Grito de la gente Sé que hay una barra ahí Que grita todo el tiempo Y además Controlando el gran juego Que tiene Estudiantes de Cuniburo De Cuniburo Podría Cuniburo Uniburo de Guaranda Se preparó Uniburo de Bolívar De la provincia de Bolívar Para enfrentar a San Antonio De Imbabura El Global Dice cero a cero Esto está totalmente abierto A ver El profe El profe Hamilton Calderón Y ya conversaremos En los próximos programas Hacia medio El día sábado A las doce En el estado federativo De Guaranda Día sábado Doce horas David Este partido Para mí Unibolívar Tiene Todas las posibilidades Para clasificar Unibolívar Frente A San Antonio O como dice mucha gente La reserva De la Universidad Católica Unibolívar Es fuerte Es bravo De local Vamos al siguiente compromiso Nos vamos Al Homero Andrade Estadio Homero Andrade Nos vamos a Manaví A Chone Cosa seria Grecia de Chone Frente Al Atlético San Borondón De Guayas Sabe que Realmente me gustaría Viajar y ver Este partido En vivo Y en directo Uno por uno El Global Partidazo Partidazo Grecia de Chone Atlético San Borondón De Guayas ¿Quién pasará? Duro es Pero tiene esa ventaja Grecia de Chone Es bravo el equipo En condición De local Podría ser San Borondón Se va a jugar La última carta Pero Grecia Para mí Puede lograr La clasificación Vamos al siguiente Continuamos entonces En el estadio Alejandro Serrano Aguilar Avicet de la Zoay Frente a Liga de Portoviejo De Manaví Que tiene por fin La ventaja Del dos por uno Sí Señoras y señores Que partidazo también Avicet de la Zoay Frente a Liga de Portoviejo La gente que dice Pasa Liga de Portoviejo Pasa Avicet Yo creo que la gente Se va a inclinar Los que miran A la Deporte Por lo que he visto Los comentarios Por Liga de Portoviejo Por lo que ha venido Haciendo en condición De visitante Sí Es duro el partido Avicet es un muy buen equipo Es un muy buen equipo Liga de Portoviejo Tiene la ventaja El equipo Manavita Dos por uno Pero habrá que visitar Jaime El escenario De Esmeraldas Que es bravo A la tierra esmeraldeña Van los Manavitas Será que los Manavas Se llevan El triunfo Clasifica Juventud Italiana O sigue adelante Vargas Torres Durísimo también Muy duro este partido Vargas Torres Juventud Italiana Tendrá que hacer Un Un excelente Cotejo Juventud Italiana Para dejarle a Vargas Torres Vargas Torres va a salir Con todo En condición De local Durísimo Durísimo también Este partido Decidirse o O inclinarse Por algún equipo Tampoco me extrañaría Si termina en penales Vamos al penúltimo El penúltimo partido Nos habla de la fecha Domingo 16 Estadio Federativo De Guaranda 12 horas El equipo del que hoy Se ha hablado mucho También Mineros Sporting Club De Bolívar Frente a De León del Cañar El global Nos dice uno por uno Pero ese resultado Fue positivo Porque Mineros sacó En condición De visitante El uno por uno Ahora en condición De local Que le espera Mineros Mineros Es un equipo Que está muy bien Trabajado Pero yo tengo La imagen De lo que le hizo De León A Filambanco En condición De visitante De León Puede Puede tener Ventaja Mineros Lo dijo el profe Gilberto Quiñones Pero de León De visitante Lo pasó por arriba A Filambanco David Si puede ser Por eso Eso uno a uno Es engañoso Si pero acá Vamos a ver Mineros es fuerte De local Podría ser una ventaja Para Mineros Pero no descarto Hay alguna sorpresa De León Como para Manteneros Este resultado Un empate Y definir también Por penales Mira que cerrado Que está todo Y vamos al último Lo que le interesa A la hinchada Serrano Serrano Dicho por los directivos De Valdor Bermeo Lenín Vázquez Pero no sé si Jaime Versión todavía Que no se ha confirmado Yo les digo algo Le envié un mensaje Al profe Al profe Estivo Arrendón Le pregunté Donde se jugaba El partido Y les voy a dar Mi interpretación El profe revisó Y no me contestó ¿Qué significa? Que el tema No está muy claro Porque si ya decidían Por ejemplo Los dirigentes Y si Y si supuestamente Digo supuestamente Porque no he escuchado yo David me comenta Y alguien De Valdor Bermeo Dijo Se juega en el estadio Alejandro Serrano Aguilar Yo creo que el profe Me hubiese enviado La respuesta En el estadio Alejandro Serrano Aguilar ¿No te parece? Claro Claro Ahora Yo lo que creo Es que se van a reunir Puede ser mañana No sé O esta noche Están conversando Y van a tratar Como alguien dijo No recuerdo quién Hay que buscar Lo mínimo Para sacar ventaja Pero el mínimo detalle El mínimo detalle Yo he visto En estos play-offs Pero el mínimo detalle El tema de la hora El tema del horario Inclusive Algún club A ver No transmitimos este partido Para que no nos vea nadie Dijo alguna vez Y yo me reía Digo mire Por ejemplo No transmitió Cuniburo también Coincidió No transmitió Cuniburo No se podía ni grabar No se podía ni grabar Pero Sorpresa Llega todo el cuerpo técnico El Deportivo Quito Posible rival Y me imagino Estoy casi convencido El Profe Duarte Sí señor Claro Que Valdor Vermeo También envió a alguien Porque así se maneja ahora Así se tiene que manejar ahora Ya no se puede dar ventaja Entonces No transmito No quiero dar armas A los equipos Que puedo enfrentar Y están presentes Para mirar el partido El Profe Duarte No sé si estuvo también Juan Carlos Garay El Chino Guerrón Varios Varios integrantes Del Cuerpo Técnico El Deportivo Quito Ahí Mirando el partido Sacando conclusiones Y estoy convencido Que alguien debió tener también Valdor Vermeo Pero se trata De aprovechar El mínimo detalle Seguramente van a decir A ver Dijo Borges Borges Empezantes Dijo Para mí que se juega en Machala Porque ahí está mi familia Pero yo escuchaba hoy En el Estadio de Tarahualpa Que decían Que sea Que sea En el Alejandro Serrano Que estamos En Sierra Y que no sea En la Costa Claro está cerquita Valdor Vermeo A Machala Es decir Cuenca Machala El Cantón Ponce Enríquez Pero Yo creo que van a analizar No No estoy seguro De que va a ser En el Alejandro Serrano Aguilar Así que la hinchada Al Quito Todavía no puede tomar Una decisión Luego Yo sí creo que Es una ventaja El hecho de que El Quito ha logrado Resultados importantes En condición De visitantes Pero también Hay que analizar Que Valdor Vermeo Y ratifico O repito lo que dije Para mí es más Que Dunamis Sin que se enoje nadie Porque es lo que uno ve Y es más complicado Que Independiente San Pedro Para mí es un muy buen equipo Valdor Vermeo Aunque hoy Mucha gente decía Pero si no presentó nada No jugó nada Siempre se defendió Yo sí les quiero decir Que si alguien va a enfrentar A un equipo Como Deportivo Quito Es muy difícil Que se vaya a regalar Y que se desnude Para que Para que se aprovechen Ingresen fácilmente Tomarán precauciones Los equipos Van a tomar precauciones Seguramente Va a elevar su nivel O va a ser más Más atrevido Valdor Vermeo En condición de local Y ahí vamos a ver La casta del Deportivo Quito Que ha venido De menos a más En este campeonato Y que realmente Hizo un muy buen partido Hay que reconocer Estuvo cerquita De conseguir la victoria A ver si puede conseguir La clasificación Va a ser difícil Va a ser complicado Ya sube el nivel El nivel de exigencia Para mí sube Después de enfrentar A Don Amici Y el independiente San Pedro Y a la UCI Si el Quito le pasa Ojo con lo que voy a decir Si el Quito le pasa A Valdor Vermeo Para mí El más difícil De estos play-offs Creo que Puede Soñar con una clasificación Porque vendrán Sin desmerecer a nadie Es decir Está en igualdad De condiciones Pero dejándole A Valdor Vermeo Ojo David Que le dejó A Leones del Norte Claro Ese es el antecedente Y Leones del Norte Es un gran equipo El Quito Podría pensar En una semifinal Creo yo No digo que ya está Porque tendrá que superar O a Kuniburo O a Estudiantes de Babaoyo Que son dos Muy buenos equipos Creo que Lo de la gente Lo del público Fue fundamental Hoy fue fundamental Espectacular Ojo que Valdor Vermeo Llevó por lo menos Unas 500 O no tanto Unas 300 personas Puede ser Unas 200 Sí, por ahí Pero que gritaron Que galentaron Y que estuvieron ahí Respaldando a su equipo Quizá va Va a superar ese número Pero largo En condición de local Si es en Alejandro Serrano Aguilar Creo que va a ir Va a ir más gente Y también se podrían Trasladar a A Machala Deportivo Quito Necesita mínimo Digo yo Unas 1500 personas 2000 personas Para respaldar a su equipo En este compromiso Creo que se hubiesen quedado Más tranquilos Todos Si ganaba 2 a 1 Pero aquello No se dio No se puede garantizar Una clasificación Hay que jugar el partido Le veo duro Difícil Tiene muy buenos Delanteros El equipo de Valdor Vermeo Tiene un muy buen equipo Un muy buen equipo Un muy buen técnico Y vi Para mí es un planteamiento Inteligente Al margen de lo que se De lo que se Se comente Porque a veces dicen Quema tiempo El árbitro deja quemar tiempo Pero todos los equipos Si el Quito va Va al Alejandro Serrano Va al 9 de mayo De Machala Y está ganando 1 por 0 Y faltan 5 minutos Yo pregunto ¿El Quito se apurará Para jugar O quemará tiempo David? ¿Qué opinas tú? Es una estrategia Jaime Pero que algunos exageran Algunos exageran también Pero les permiten Les permiten Claro Eso Ahí tiene que dar Porque en el tema Del Deportivo Quito Si se le complica Jaime Porque para un equipo Que llega por primera vez A enfrentar A un equipo histórico Como el Deportivo Quito Lo importante es sacar Un buen resultado O sea un empate Se quedan con el empate Y si es posible ganarle Para dejar esa huella En su club Lo van a hacer Y el Deportivo Quito Es ese equipo Es que todos están luchando Emblema Claro Pero el Deportivo Quito Para mí Siempre le van a buscar Al Deportivo Quito Por la historia Por todo lo que significa El club Para que ese equipo Que también merece Respeto O sea Todos los de la segunda categoría Pongan ahí Le ganamos alguna vez Al Deportivo Quito Le empatamos Al Deportivo Quito Entonces es una inspiración Para ellos también Jaime Creo yo Claro Y por ejemplo De clasificar Valdor Bermeo Para mí Se convierte en candidato También Durísimo Para Cuniburo O estudiantes de Bavaoyo Durísimo Claro Lo ideal Decía Decía un hincha Hoy Sería que clasifique El Quito Y clasifique El Cuniburo Y no nos movemos De aquí Y respaldamos igual Porque sería otro Llenazo también En el Atahualpa Y donde juegue El Cuniburo Porque el Cuniburo No creo que juegue De enfrentar al Quito En San Carlos Imposible Imposible Salvo que Que juegue Con estadios Sin público Porque ahí No hay No hay Seguridad Para que La gente Se pueda lanzar A la cancha Entonces Ahí tiene que cambiar De escenario Cuniburo Si se da Primero lo primero Fecha de definiciones Entre viernes Con lo que anuncia Huancabir Que entre viernes Sábado y domingo David De 16 Quedarán 8 Los más bravos Los que están Mejor preparados Para Disputar Los cuartos De final ¿Quiénes serán? Será Cuniburo Estudiantes de Babaoyo El 1 Será Valdor Bermeo Deportivo Quito El 2 Será Unibolívar O San Antonio El 3 Será Mineros O De León El 4 En la serie 1 Será Huancabirca Huampetra En la serie 2 Liga de Portoviejo Guaviset Juventud Italiano Vargas Torres Atlético San Barandón O Grecia de Chón No me quiero perder Ningún partido Bueno Estaba llegando A la parte final ¿No? Si señor Hemos también proyectado Las imágenes Repito Gracias a A la gestión Que se puede hacer Con el doctor Juan Manuel Aguirre Para que La hinchada Deportivo Quito Pueda disfrutar hoy De esas imágenes En el estadio Quizás Habría sido diferente Jaime Con el triunfo El 2x1 A favor del AKD Pero Hay que corregir Algunos detalles Y la Tranquilidad No ventaja Tranquilidad Es que el equipo Juega muy bien En condición de visitante Pero Esa carta No se la puede arriesgar Mucho Jaime Voy a decir algo Voy a decir algo Para mí Al margen De lo que pueda pasar Y yo creo que Al Deportivo Quito Le faltó Plantel En qué sentido Voy a aclarar Porque se puede Malinterpretar Tiene muy buenos Jugadores Deportivo Quito Cuando digo Le faltó Plantel Me refiero A tener Más alternativas Más alternativas Es decir Miro a la banca Y digo A ver Puede salir De tona Correcto Le saco a de tona Y hay un delantero Que juega Igual o mejor Va a salir Al Chucho Bolaños Ingresa un volante Que juega igual o mejor Sale Sierra Ingresa Un jugador Que lo supere O que juegue igual O que lo supere Eso le faltó Al Deportivo Quito Alternativas Unos Dos o tres O quizá cuatro Jugadores más Para poder Ir rotando Para poder Ir cambiando Con un plantel Limitado Porque no puede No puede escribir Más jugadores Con deudas Con Problemas Todas las semanas Levantar Suspensiones Pero con un corazón Grande de todos Los jugadores Con la dedicación El esfuerzo De los De los dirigentes No con el trabajo De los entrenadores Y sobre todo Con esa respuesta Espectacular De la hinchada Yo creo que Deportivo Quito Hace méritos Para retornar Para que ese sueño Se cumpla Ojalá le alcance Gracias de mi parte Una buena noche Y nos encontramos El próximo día Miércoles Muchísimas gracias A Jaime A toda la gente Que está pendiente De Gala Deporte Sabía que Ahora Hay una posibilidad Jaime Para los amigos Del sector De Tumbaco ¿Sabe por qué? Porque A mi Tumbaco Abre sus cursos De natación Es un curso Extracurricular Para todas las personas A toda la comunidad Del sector De La Morita Van a inscribirse En estos cursos De natación Que son espectaculares Así que tiene Opción todavía Cupos disponibles Para inscribirse En estos cursos Personalizados De natación Cursos personalizados De natación En la unidad Educativa Bilingüe Particular Academia Militar General Miguel Iturralde El número de teléfono Si a usted Le interesa Que sus hijos Aprendan Estos De estos cursos De natación Personalizados A buen precio Son Realmente cosas Que hay que destacar De la gente De la Academia Militar Miguel Iturralde Que buscan El beneficio De la comunidad 0967190269 El número de teléfono Y si tiene alguna duda Adicional Aquí les vamos A presentar Este video Para que ustedes Puedan ir Directamente A inscribirse En A mi Tumbaco En Gala Deporte Y Fuerza Deportiva Señoras y señores Avanza la programación En esta noche Y estamos listos Ya para llevarles A ustedes Toda la información El próximo día Miércoles Con el sorteo De nuestros amigos De cevichería Siete mares Lo mejor En comida Se viene algo Sensacional Mucha gente Nos está Preguntando Vamos a tener Un premio De lujo Para todos Los que estén Pendientes Del espacio De Gala Deporte Y fuerza Deportiva La unidad Educativa Bilingüe Particular Academia Militar General Miguel Iturral De Tumbaco Te invita A formar Parte de sus Actividades Extracurriculares Los cursos De natación Personalizados Con estimulación Acuática Inscripciones abiertas Tubaco Sector La Morita Contactos 0962706162 Te esperamos Si señor No se olvide Cursos De natación 0967190269 A nuestros amigos De los motes De la Magdalena Les decimos Que el próximo Martes 18 Se viene El gran sorteo Para que ustedes Puedan aprovechar Y obviamente Hacer sus compras Superiores A 10 dólares Por cada 10 dólares De consumo En los motes De la Magdalena Participas En el gran sorteo Un mundial Con más sabor Tres televisores LED De 50 pulgadas Tres camisetas Oficiales De la selección Ecuatoriana De fútbol Y tres Gift Cards Pacificar De 200 dólares Próximo sorteo Martes 18 De octubre En la página De los motes De la Magdalena Lo rico De mi país En los motes De la Magdalena Vive Un mundial Con más sabor Por cada 10 dólares En compras Realizadas En los motes De la Magdalena Los clientes Reciben un cupón Donde participarán En el sorteo De tres televisores De 50 pulgadas Tres gift card Pacificar De 200 dólares Y tres camisetas Oficiales De la Federación Ecuatoriana Qatar 2022 El segundo sorteo Se realizará El martes 18 De octubre Y el tercer sorteo Se realizará El martes 8 de noviembre Les invitamos A suscribirse A la página De Gala Deporte En Youtube Se viene Un torneo Sensacional Que lo vamos A transmitir El torneo De auspiciantes Que estará recargado De premios Sensacionales El torneo De mundial Si señor Torneo mundialista De auspiciantes De Gala Deporte 2022 Que Fecha La que se viene La primera Es sensacional Inauguración El 17 De octubre Transmisión De Gala Deporte 18 horas No se olviden Vamos a tener Premios Para todos Los que miren Este Este Sertamen Esta transmisión Desde la inauguración Hasta los partidos Charlotte English Que es Estados Unidos Jugada Frente a Ecuador El primer partido Que es los motes De la Magdalena Estados Unidos Ecuador El primer partido El lunes 17 de octubre 19 horas Segundo partido 20 horas Francia Frente a Uruguay Francia Es clínicas Centales Vega Beltrán Uruguay Es el Isped Que partido Descansa En el grupo Japón Que es Cevichería Siete Mares El lunes A las 21 horas Juega el grupo Número 2 Donde estará Brasil Frente a Alemania Brasil es el hornero Que nos va a tener Premios sensacionales Ilben También tendrá premios Es Alemania Brasil Frente a Alemania Y a las 22 horas En este mundial Argentina Frente a Australia La casa de la humita Es Argentina Australia Es Dimas Tu Calzado Descansa Consideración Ahí está En el norte En el sur Y en el centro histórico Los locales Mucha gente Nos preguntaba ¿Dónde están los locales De Dimas Tu Calzado? En el norte Están en el centro comercial Portal Shopping De Carapungo Segundo piso Local 51 En el sur Están en el centro comercial Recreo Tiene tres locales Planta baja Local 31 Ancla 10 Planta alta Local 12G Corredor H Junto al acceso 4 Y en la planta alta Local 27 Corredor H Junto al acceso 5 Centro histórico Pasaje Sanguña 268 Entre Imbabura y Chile Sector Ipiales Y también está Otro local En la calle Chile Entre Cuenca Imbabura OE616 Para toda la gente Dimas Tu Calzado Variedad de Calzado En las mejores marcas Dimas tiene Todas las marcas De calzado Que usted busque 100% original Es lo más importante 100% originales Nike New Balance Loto Gambineto Adidas Ribu Kelme Urban Five Star Puma ¿Qué marca le gusta a usted? Ahí me decían ¿Tiene en fila? Sí señor Todas las marcas Tiene la gente de Dimas Tu Calzado Así que recomendadísimo Para que ustedes puedan ir también A visitar Los locales de Dimas Sport Dimas Sport Variedad de calzado En las mejores marcas Calzado 100% original Aprovecha nuestras promociones Con precios únicos En el mercado Te esperamos En nuestros locales Centro, Sur y Norte de Quito Auspiciante oficial De la cadena Este 2022 Contactos al 093-986-6795 Dimas Sport Variedad de calzado En las mejores marcas Cita nuestras redes sociales Nos encuentras como Te vimos comer pizza De desayuno Porque solo el abuelo Te mima con lo mejor Te vimos comer pizza Con tus panas Y reírte De los buenos tiempos Te vimos enamorarte Perdidamente Sin nada en los bolsillos Pero con muchas ilusiones Porque todo puede cambiar Pero lo verdaderamente bueno Se mantiene Crecimos contigo El hornero Tras siempre Y no te puedes perder La promoción del hornero Mañana Dos por uno En pizzas ¿Cómo puedes aprovechar Esta oportunidad Esta opción Con tu familia? Lo puedes hacer A través de los números Que aparecen en la pantalla 1-700-0-0-0-5-0-0-5 O también a través Del whatsapp 0-9-9-9-0-0-5-0-0-5 0-9-9-9-0-0-5-0-5 El whatsapp O línea directa 1-700-0-0-0-5-0-0-5 Del hornero Y aprovecha la promoción Martes Dos por uno En pizzas Que rico Lo que estamos viendo En la pantalla De Gala Deporte Para disfrutarlo Con la familia Que rico siempre El hornero Por supuesto A nuestros amigos Que están en la señal De Gala Deporte Quiero decirles Otro dato interesante Acá tenemos promociones Y vamos a vender Porque de eso se trata Trajes del universitario Nos trae una promoción Espectacular Terno Camisa Corbata Media Zapatos Y correa ¿Qué les parece esta promo? Terno Camisa Corbata Media Zapatos Y correa Por 150 dólares Señores 150 dólares Trajes del universitario ¿Quiere más información? Comunícas al 0983974329 Avenida de la prensa Junto a la base aérea Trajes del universitario La elegancia del buen vestir Trajes el universitario La elegancia del buen vestir Te presentamos nuestra mega promoción de temporada Terno Camisa Corbata Medias Zapatos Y correa A tan solo 150 dólares Te esperamos en Avenida América Michelena Y en nuestro local En Avenida La Prensa Junto a la base aérea Trajes el universitario La elegancia del buen vestir Restaurante y parrilladas La chimenea Disfruta de las mejores carnes a la parrilla Mmm Que rico Restaurante y parrilladas La chimenea Para los gustos más exigentes En la Díaz de Pineda OE2 155 Y Pedro Dorado Sector Villa Flora Restaurante y parrilladas La chimenea Acabamos de ver justamente el comercial de La chimenea Restaurante y parrilladas Ustedes tienen que darse un gustito con su pareja Con su amiga Con su novia Con su señora Con sus hijos Con sus amigos Visiten La chimenea Pregunten por Don Patricio Y Don Patricio les va a atender pero de lujo Las mejores cartas de Quito En serio En un solo lugar Restaurante y parrilladas La chimenea Quienes conocen saben que estamos hablando muy en serio Cuando usted quiera probar algo diferente Algo de calidad Supremamente delicioso Visite el sector de La Villaflora El sector de La Villaflora La Díaz de Pineda OE255 Y Pedro Dorado El nuevo local remodelado Muy bonito Date un gustito Restaurante y parrilladas La chimenea Les espera Mis queridos amigos Las mejores parrilladas de Quito En un solo lugar La chimenea Sensacional Realmente creo Que es una muy buena recomendación La que le hacemos a nuestros amigos De Gala Deporte Por acá veo a gente de Valdor Bermeo Presente Un saludo para toda la gente de Valdor Bermeo Donde está la hinchada del Deportivo Quito Hasta el final Los que se quedaron Felicitaciones Hinchada del Deportivo Quito Ese estadio Dejaron en alto El nombre De su institución Hablando de un público Que realmente merece Estar en la primera categoría El Club Deportivo Ampetra Abre su escuela formativa De fútbol Para niños y niñas Desde 5 hasta 18 años Las inscripciones Para que puedan participar En esta escuela de fútbol Me parece muy interesante Que los chicos puedan formarse Y además también Con la posibilidad De que lleguen a ser Parte del primer plantel Ampetra Cumple el sueño De Papá Lucho Señoras y señores Club Deportivo Ampetra En el sector de Quitumbe Quienes deseen más información Lo pueden hacer al 099-280-0273 Como lo hace el anuncio Justamente Gala Deporte La escuela Del Club Deportivo Ampetra Te invitamos a ser parte De nuestra familia Ampetra Y sus nuevas escuelas De formación Club Deportivo Ampetra Ven y aprenden Con los mejores entrenadores Capacitados Tenemos que llegues a jugar En nuestro primer equipo profesional Cumple tu sueño De ser un gran deportista Y con excelentes bases Nos preocupa La formación integral De cada uno De nuestros alumnos Tenemos una infraestructura Adecuada Para la práctica deportiva En nuestro complejo Doctor Luis Naranjo Contamos con todos los implementos Para que practiques diariamente Te garantizamos Una enseñanza De primer nivel Ampetra Cumple el sueño De Papalucho Te queremos en nuestro equipo ¡Vamos de Papalucho! Inscripciones abiertas Cupos limitados Contáctanos 099-280-0273 099-280-0273 Bienvenidos a la Granja Educativa Papalucho Un espacio creado Para que niños y jóvenes Entren en contacto Con la naturaleza Y aprendan a convivir En armonía Con el medio ambiente En la comunidad educativa Ampetra Estudiantes Padres de familia Docentes Y muy pronto Toda la comunidad En general Serán parte De esta innovadora propuesta Que conjuga El aprendizaje Con los valores En la Granja Educativa Papalucho Nuestros visitantes Tendrán interacción Con todos los animales También podrán visitar Los espacios destinados Para las plantas ornamentales Medicinales Y alimenticias La Granja Educativa Papalucho Está ubicada En la parroquia La ecuatriana Barrio Espejo A tan solo 5 minutos Del colegio Ampetra ¡Te esperamos! Informes al 096-107-3892 ¿Usted quiere obtener Su licencia profesional? La mejor opción La escuela de conducción Del ISPED La escuela de conducción Del ISPED Obten tu licencia Profesional con el ISPED La licencia Tipo C La licencia Tipo D La licencia Tipo E Miren el tiempo El tiempo Para que ustedes Puedan obtener Rápidamente Su licencia Y trabajar En lo que usted guste Para manejar buses Por ejemplo La licencia Tipo D 7 meses Camiones Furgones 9 meses Taxis Camionetas 6 meses Que oportunidad Que tiene Para que usted Pueda aprovechar Los cursos Del ISPED Gente seria La mejor escuela De conducción Al sur De la capital Ecuatoriana Ahí está Matrículas abiertas 023-032-894-098-322-2459 El ISPED Abre sus puertas A todos los amigos Que desean Obtener su licencia Profesional El Instituto Superior Tecnológico Mayor Pedro Traversari Te invita a formar Parte del curso Para obtener La licencia Profesional Tipo C En tan solo 6 meses Contamos con Instructores Altamente capacitados Y una amplia Flota de vehículos Horarios flexibles Estudia en la tarde Noche Y fines de semana Cumplimos con todas Las medidas De bioseguridad Estamos ubicados En el sur de Quito Matilde Álvarez Y Rafael García Sector Chuyogallo Somos la escuela De capacitación De conductores Profesionales Matrículas abiertas Se viene El primer torneo Mundialito De escuelas formativas De fútbol Sub-12 Nacidos en el año 2010 Fútbol 6 En Distrito Fútbol Transmisión en vivo Por Gala Deporte Si estás interesado Informes al 099-566-5449 Distrito Fútbol Tu cancha sintética Este mundial Es más que solo fútbol Conoce una nueva cultura Con nuestro tour Exclusivo para Socios Andalucía Disfruta de hoteles Cinco estrellas Tres partidos De la selección Y más de seis visitas Guiadas a lugares Increíbles Con nuestro crédito mundial Vive tu pasión Al otro lado del mundo Mundo máximo De 19 mil dólares Con una tasa Del 12.99% Hasta 84 meses plazo Solicítalo hoy mismo En andalucía Punto fin punto S O visita cualquiera De nuestras oficinas Aplican condiciones El crédito mundial Yuri Mogollón Crédito mundial Vive tu pasión Al otro lado del mundo Mundo máximo De 19 mil dólares Con una tasa Del 12.99% Hasta 84 meses plazo Solicítalo hoy mismo En andalucía Punto fin punto S O visita cualquiera De nuestras oficinas Aplican condiciones Interesante Nos vamos al mundial Con esa promoción Espectacular Yo les quiero preguntar Aquí aprovechando Que están varios De los amigos Más fieles De Gala Deporte Quienes han tenido La oportunidad Para que nos digan Que tan verídico Es que se entregan Los premios De Gala Deporte En Cebichería Siete Mares Yo sé que Es 100% verídico Pero que mejor Que lo diga La gente Que se ha ganado Alguna vez un premio De Cebichería Siete Mares Lo mejor en comidas Que tienen productos Sensacionales Sabe que mi plato Favorito Es la fritada De pescado Para mi La fritada De pescado En Cebichería Siete Mares Es única Es increíble Deliciosa Todos los platos Algunos me van a decir No para mi El encebollado Para mi Los camarones Apanados Para mi Las conchitas asadas El piqueo de mariscos Me dice por acá No hay mil platos En Cebichería Siete Mares Como se sabe Unos son espectaculares Pero quien se ha ganado Un premio Y ha ido a retirar A ver que nos comente Quien Se ha ganado Un premio De Cebichería Siete Mares Y a propósito Este miércoles Vamos a sortear Un premio De Cebichería Siete Mares Lo mejor en comidas Los leo después De este mensaje A quienes se han ganado Quienes se pueden constatar Y decir Yo soy testigo Fiel de que se entregan Los premios Que rico Cebichería Siete Mares Lo mejor en comidas Cebichería Siete Mares Un pronóstico Un pronóstico Un diagnóstico Gratuito Al 0998-6090 Llame en este momento Si le queda más cerca Al local O que usted guste Por ejemplo En el norte José Correa Seis de diciembre Junto al Estadio Olímpico Atahualpa Y dice Dentales Vega Beltrán En Avenida General Enríquez En San Rafael A la gente del Valle A los panas del sur En la Napa Y al Paguasi Y Centro Sur Cardenal de la Torre Centro Comercial Recreo Y a la gente que está Fuera de la ciudad En Manta Orbi Sur Concretos Hormigón de alta calidad Una buena construcción Requiere calidad Y el mejor servicio Orbi Sur Una empresa líder En la fabricación De concreto Para construcciones Fuertes Tu proyecto Para toda la vida Con Orbi Sur Llámanos Y visitaremos Tu obra Al 0962882885 No te olvides Visita nuestras redes sociales Arroba Orbi Sur Tu mejor elección Estamos llegando Ya a la parte final De Gala Deporte Estaremos muy atentos Para proyectar Las imágenes El resumen Ya en la página De Gala Deporte En Facebook Y en Youtube Para que ustedes observen Todos los goles La jornada Como se vivió Junto al cuadro De Valdor Bermeo La cámara de Gala Deporte Lente estuvo ahí De Gala Deporte Para captar Algunas imágenes Quizás algunos Estuvieron en el estadio Muchos estuvieron en el estadio No tuvieron la oportunidad De ver Este resumen Que les presenta De Gala Deporte Buen gol La buena definición Ahí para marcar La primera del partido En favor del club Valdor Bermeo A toda la gente A toda la gente que está En nuestra sintonía No te olvides Timas tu calzado Variedad de calzado De las mejores marcas Te esperan Sus diferentes locales Calzado 100% original En el centro comercial Portal Shopping De Carapungo En el sur Centro comercial Recreo Tiene tres locales En el recreo El centro histórico Pasaje San Buño 268 Entre Imbabura y Chile Y en la calle Chile Entre Cuenca e Imbabura Estamos observando Las imágenes Del resumen Entre Deportivo Quito Partido que se lo jugó hoy Ante el equipo De Valdor Bermeo El equipo visitante Que fue A realizar un gran Encuentro deportivo Mosquera Y estuvo atento Para manejar Los tiempos Controlar el balón No hubo gol De detona Por ahí los mensajes Lo que decía la gente Como resumen del programa Faltó mayor precisión Varias oportunidades Que generó El equipo de la ciudad Ante la saga Del conjunto De Valdor Bermeo Como esta oportunidad Creo que estuvo Muy enchufado Boneda Muy enchufado Mira acá también Tuvo la gran oportunidad Quizás un acompañante Alguien que vaya por ahí Siguiendo sus pasos Para conectarse Para hacer pases cortitos Y avanzar Hacia el área Otra posibilidad Tarjeta amarilla Obviamente La cartulina No duda al árbitro Y ahí está justamente De quien hablamos Boned El Chucho Bolaños Que tuvo también Algunas posibilidades Buenos centros Disparos al área La posibilidad Y detona Que intentaba Que luchaba Pero no se da El gol todavía Para el delantero Del AKD Detona En la pantalla De Gala Deporte Lo estamos observando La repetición Para analizar nuevamente Esta jugada El disparo va directo El portero Que logra desviar Y detona Que intenta De primera intención Es desviado Por su compañero Y en la segunda instancia También el portero Logra atrapar Otra vez la pelota El resumen del partido Así lo vamos a tener También ya publicado Para que ustedes Compartan con sus amigos Esto es Gala Deporte La señal informativa Para ustedes 22 horas 22 horas Con 8 minutos Con 6 minutos Ya me subí Dos minutitos más En el territorio nacional Transmitiendo para ustedes Las imágenes del partido El resumen En el estadio olímpico Atahualpa Destacar La gran presencia De público Creo que más de 12 mil personas Yo creo que sí No sé si La dirigencia Va a confirmar Eso en los números Los detalles De taquilla Para verificar Exactamente Cuál fue el ingreso Que tuvo el deportivo Quito Taquilla Que estuvo Ya determinada No por comprometida Decía yo Más bien Con el tema De la incautación Que hubo por parte De la gente Por los acreedores Otra vez El remate De cabeza Las posibilidades Que se perdían Cierra Otro de los jugadores Que está elevando su nivel Me gusta mucho El trabajo de cierre Le falta por ahí Un poquito de más seguridad Algunas variantes En el partido El resumen Que lo estamos viendo En Gala Deporte Ya al cierre De esta programación Un saludo para Cristian Castillo Yo me he ganado El premio de 7 mares Y es muy bueno Manden Mandan yapado Dice por acá Que bueno Mis queridos amigos Puros viejos En el Deportivo Quito Saben que más bien Vi hoy una combinación De juventud De experiencia Y juventud Muy interesante Muy interesante Lo que vimos En el Deportivo Quito Y creo que hay un elemento Borgen pesante Que va a empezar A sacar por ahí Un provecho A la gente Miren el público Borgen es una de las promesas Del Deportivo Quito Creo que tiene una gran posibilidad Del cuadro de la KD Para ir proyectando Jugadores juveniles Hay muchos jóvenes Que participaron Algunos les falta También Yo confío mucho En el tema de Charton Que es un muchacho Que tiene calidad Pero no sé si Habrá que trabajar En el tema De esa presión Que puede sufrir Este muchacho Otra posibilidad Que perdía el equipo De la KD Cuando seguimos Revisando este resumen En la parte final Y para ir analizando Jugada por jugada La repetición Levantan la pelota Hacia el área La ejecución De cabeza Lucha Busca Detona Pide una mano Efectivamente Para mí Existió el contacto Mano abierta En el área Penal Vamos a ver Miren Miren como llega La pelota Miren Ahí está Más claro Impacta en la mano Y luego Se va desviando Una intención Cuando quedaban Dos jugadores Del Deportivo Quito Para intentar Proyectar ese balón Si no desviaba Con la mano Así de simple Una posibilidad Que fue anulada Para el Deportivo Quito En el área Otra posibilidad Miren cuántas chances Tuvo el Deportivo Quito Varias Muchísimas Valdor Vermeo Es de esos equipos Peligrosos también Equipos peligrosos No tuvo muchas Pero las pocas Casi por ahí convierten Y algunas pudo definir Incluso con la Equivocación Al defender Del muchacho En el gol En el segundo A la definición De tiro penal Esa equivocación Que le cometen La falta en el área El jugador Chartón Barba Seguimos revisando Este resumen Para los hinchas Del Deportivo Quito Un abrazo Para todas las personas Que están conectadas Hasta esta hora Mientras destacamos Lo hacemos por esa hinchada Que realmente vale la pena En la tribuna En la preferencia Yo creo que en la preferencia No se podía mover mucho Los amigos Sin embargo Saltaban Pero miren La gran presencia De público En la preferencia Eso habla muy bien Terminaba el primer tiempo El resumen de Gala Deporte En este partido La transmisión Que también lo manejó La gente El Deportivo Quito Pero nosotros hablamos Para solicitar Que nos permitan Grabar el partido Y luego proyectar Estas imágenes Como Gala Deporte No podíamos dejar de acompañar Al ACD El envío El envío por parte de Mosquera Empezaba a avisar Cuando que ya llega el gol Hacer en AMI TUMBACO La gente que vive en TUMBACO Tiene una gran posibilidad Con los cursos de natación Personalizados De la Academia Militar General Miguel Iturralde AMI TUMBACO 096-719-0269 El número De contacto Para que ustedes puedan aprovechar El próximo martes 18 de octubre Vamos a realizar El sorteo De los motes De la Magdalena Llegaba el gol Señoras y señores El gol De Borgen Pesantes Que definición De Borgen Que partido Creo que la hinchada Se debe quedar Muy contenta Con este muchacho Con las ganas Con el entusiasmo Que le puso en el partido Y con la definición Que le permitió Miren Ahí está La forma de celebrar Un gol Lo dice todo Vamos Con todo Con las ganas Que tenía Obviamente Se imagina uno Como periodista O como hincha Ustedes Poder tener Esa posibilidad De que tanto público Les vea en cancha Y marcar un gol Debe ser extraordinario Y eso debe ser Una de las motivaciones Más grandes Para los jugadores Saber que hay detrás Un respaldo Impresionante De gente Que les pueden observar Eso debe ser Lo más bonito Para los jugadores Del Deportivo Quito Saber que puede contar Con esa gran cantidad De público Que lo miran Cuando uno va A un partido Y sabe que uno es bueno Espera que lo vean Y luego convertir un gol Ante tanta gente Para este muchacho La ilusión Debe ser muy grande Ya conversamos con él Si usted no ha visto Todo el programa Tiene que repetirse Este programa Este programa Estuvo muy bueno Señoras y señores Con entrenadores Del fútbol ecuatoriano Análisis de la segunda Categoría Al resumen Que les estamos presentando Las entrevistas De momento Junto a Jaime Galarra Quienes habla Salvado por la gente También en el Deportivo Y también en el Deportivo Quito Que ya lo vamos a ver Otra falta que le cometen Y ojo Atención A las jugadas Que se vienen Porque la segunda Para el Deportivo Quito Iba a estar cerca Miren Otra respuesta Del portero Que también Aprovechaban Algunos minutitos Para quemar Lo abrazan La segunda Estaba Es como que se apaga El Deportivo Quito A momentos Y eso habrá que trabajar Es como que ya La producción El ritmo O sea Si el cansancio De algunos jugadores Y es también Por el tema Que tiene Una limitación En la estructura Del Deportivo Quito No tiene más jugadores No pudo contratar Más jugadores No tiene recambios No tiene por ahí Una posibilidad De haber renovado Como lo hicieron Todos los equipos El Deportivo Quito Habría tenido Esa misma chance Seguro Ahí estaba el Chichi Avilés ¿Lo vieron? Estaba el Chichi ¿No? Y miren los pequeñitos Las nuevas generaciones Que van también Acompañando a sus padres En el estadio Con las camisetas Alentando Ahí está Charton Barba Charton Ay que Yo creo mucho en Charton Así que Charton Tiene que ir mejorando Tiene que ir aplomándose Tiene que ir confiando En lo que él puede hacer Goleador Campeón Mira ese pequeñito Ese pequeñito Que también aparecía En el partido Los detalles Que les muestra La cámara de Gala Deporte En esta transmisión En vivo y en directo ¿Qué posibilidades Que tuvo el Deportivo Quito Para convertir Dos, tres goles Pero también Valdón lo tuvo Entonces de igual a igual Pero las posibilidades En condición de la cual Las tuvo el Deportivo Quito No la pudieron definir Miren Empezaba a crecer El ritmo futbolístico Del cuadro visitante Avisaba Una oportunidad Vayan contando El centro Y ahí Se perdían Una muy buena opción Para colocar La anotación Del empate La gente preocupada Empezaba a ver Como también el equipo Empezaba a bajar Las revoluciones Ya no era lo mismo Intentaba también Desde el medio campo El control La posibilidad Para Charlton La pierde Por ahí Charlton Otra posibilidad Nuevamente le devuelven Charlton va Lucha Busca Y le comete La falta Y luego de esta acción Se produce Justamente La respuesta Y Charlton Va Se va Retratando De sacar Ese balón En el área El jugador Siente el contacto Por la parte de atrás Existe el contacto No hay nada que hacer Es penal Es penal Pero La posibilidad Que se abre Para Valdor Bermeo De empatar El partido Y la angustia De la gente Por esa Forma Tan increíble De llegar En condición De local Y no poder Ganar sus partidos Existe el contacto Existe el contacto La falta Es evidente El árbitro Estuvo cerca Charlton Dice no le hice nada No lo toqué El árbitro Dice que sí La gente de Valdor Empezaba a reaccionar Nuevamente Como diciendo Miren Despertamos Aquí estamos Ahí está Ahí está La gente De Valdor Verbeo También Agente Que llegó Por eso La presencia De público El Deportivo Equito Va a ser importante También En condición De visitante Dialogaba Mosquera Para ver Qué opciones Tenía Frente al jugador Delantero Que preparaba Los motores Y la forma De pegarle Miren Quiso reaccionar Mosquera Pero era muy tarde Muy tarde La reacción La ejecución Fue buena Le salió muy bien Y el 2x2 En el partido Para que la gente De Valdor Vermeo Se lleve Un empate Interesante Interesante Pero Ya todos sabemos Lo que ha pasado Con los equipos Que han venido A la capital A igualar Al Deportivo Quito Será esta otra Posibilidad Para que Deportivo Quito Nuevamente Pueda Sacar esa Ventaja En condición Es increíble Hablar de esto ¿No? Un equipo Que juega mejor En condición De visitante Porque se abren Más espacios Porque le dan Oportunidad Ante un Valdor Vermeo Que hoy Lo empató ¿O será que tiene Que afinar La puntería El Deportivo Quito Para la definición De un posible Tiro penal ¿Qué dice la gente? La gente está confiada La gente sabe Que tiene un gran plantel Así se iban Quemando También las posibilidades De ganar El partido Deportivo Quito Que luchó En la parte final Ya La gente De Valdor Vermeo Dijo Bueno Ya nos agotamos Ya no queremos Jugar mucho Los calambres Entre comillas Creo que también Se juega mucho En el fútbol El tema De Enfrillar el partido Como lo estamos viendo Este muchacho Por ejemplo Salió El momento De que le sacaron En el carrito No se demoró Pero ni ¿Qué les digo? A ver Vamos a ver Cuenten Salió del carrito Ya estoy bien Dice Ya estoy bien Por ahí Para que le vea Al árbitro Dice Bueno Ya te recuperaste Se recuperó Mágicamente Y al retorno Nuevamente A la cancha Esos detalles Hay que trabajar El arquero También por ahí Tuvo esa posibilidad De decir Bueno Me quedo por acá Unos segunditos La gente del Deportivo Quito Se enfriaba el partido Pero las posibilidades Fueron múltiples Para el Deportivo Quito Que no las pudo Definir El entrenador El entrenador También del agente Valdor Quito Andalucía Dice Presente También en esta transmisión Suscríbase Al canal de Gala Deporte En Youtube Bendiciones